... Estamos aquí en el segundo día, que yo creo que está siendo una actividad muy interesante, una semana dedicada precisamente a la visibilidad. Hemos comenzado con el FEM, ayer con el concierto también que cerrábamos esta jornada de Soledad Vélez y hoy continuamos con un programa muy intenso, dedicado, pues vamos a comenzar con Nuria. Yo quería agradecer a Carmen por la confianza que ha depositado también en la Universidad de Sevilla, en esta segunda edición que hacemos, que hemos cambiado la fecha, yo creo que ha sido un acierto, ha sido un acierto vincularlo también al programa de 21 grados, que es un programa que hacemos prácticamente, si la programación durante todo el año es también dedicada a la cultura y a la reflexión y al activismo cultural, creo que en 21 grados la cultura no se para en verano en Sevilla, sino que continúa y le damos un renovado vigor. Y también a Alba, por todos los esfuerzos que hacéis para que esto salga adelante. Y sin más, espero que disfrutemos mucho estos días y que el fin de semana también, con todas las actividades que se van a complementar con todas las editoriales que están viniendo y que están montando ahora en el patio, pues que sea una jornada realmente muy activa y que sirva también para reflexionar y para plantear cosas en el presente. Así que, Alba, tienes la palabra. Buenos días. Gracias por estar aquí. A mí me toca presentar brevemente a Nuria Varela, quien es un placer tener con nosotras en Sevilla. No me quiero extender, pero me parece de justicia también situar a la persona con la que vamos a compartir la mañana, porque eso es genealogía feminista. Como sabéis, Nuria Varela es periodista, ha sido periodista en conflictos que marcan casi la geopolítica mundial entre los 90 y los 2000. Y también un mapa duro que se refleja en su obra sobre la violencia contra las mujeres en prácticamente todas las partes del mundo. Además, es investigadora y escritora feminista y como lectora que cayó en Feminismo para principiantes cuando estaba buscando casi como alguien sediento en el desierto una historia propia y una genealogía, me hace muy feliz pensar que ese libro ha servido a tantas mujeres, a tantas generaciones más jóvenes para encontrar esa historia común, ese venero del que beber. Y además lo hace, es un libro que se publicó en 2005 y que se ha reeditado ahora, ilustrado, lo hace a su vez citando, comentando, dando pistas para que esa iniciación y ese camino pueda continuar con más lectura. Su obra más reciente, su último libro es Cansadas, de 2016, que creo que es una lectura interesante vista desde el hoy, desde todo lo que ha pasado en este 2018 loco, desde el 8 de marzo, que explotó un feminismo en las calles como no se veía, y Cansadas, que es una crítica un poco a todo lo que no se ha podido hacer, a todas las resistencias de los neomachismos, postmachismos, como lo queráis llamar, visto a la luz de esa experiencia, creo que nos ofrece claves interesantes. No querría terminar sin señalar algo que a día de hoy creo que es importante, porque parece que la memoria se nos borra. Nuria Varela estuvo, levantó y fue artífice del primer Ministerio de Igualdad que tuvo este país durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y estuvo junto a Viviana Aido, que probablemente sea una de las políticas, al margen de qué ideología o de qué cultura política procedamos cada una, es justo reconocer que es una de las mujeres que más ha sufrido esa violencia machista que en el ámbito de la política es tan tremendamente fuerte. Y ahora que de repente tenemos otra vez un Ministerio de Igualdad, el capítulo que Nuria le dedica a aquella experiencia en Cansadas, es como una alerta, hay que mantener en la calle mucha lucha para que el feminismo institucional no devore el deseo, el ansia de libertad y las reclamaciones feministas. Y si alguien se quiere dedicar a la política institucional, ese capítulo también es una buena lectura de alerta que se agradece como mapa. Os dejo con ella, para mí es un placer estar hoy aquí escuchándola y aprendiendo y poder convivir como sucede en este año y creo que es algo interesante. Varias generaciones de mujeres que llevan partiéndose la cara mucho tiempo por todas, que podamos aprender, convivir, escucharnos. Y muchas gracias por estar aquí, Nuria. Buenos días, como veis me abandonan y me dejan aquí solo. Me han advertido así que no se lo tendré en cuenta. Bueno, mil gracias por estar aquí esta mañana. Yo estoy feliz porque siempre es un gusto venir a Sevilla y además con esta temperatura ha sido como un regalo. Y además para hablar de feminismo, que no puede haber nada que me guste más. Así que os la agradezco muchísimo que estéis. También agradezco, claro, a Carmen, a Alba, esta preciosa presentación y a todo el equipo, al CICUS y a todo el equipo, por organizar este festival y por plantearme que hable de quizá la idea que más me interesa sobre el feminismo, que es la propuesta que hemos hecho de título. Tenemos futuro porque tenemos pasado. Yo creo firmemente precisamente en lo que acaba de señalar Alba, en la importancia de la genealogía. Porque si no corremos el peligro de estar siempre empezando. Y ahora tenemos el peligro, como sabéis, que nos dicen que esto es una moda. Entonces, claro, dices, una moda de 300 años, bueno, no sé. En fin, hay que discutirlo un poquito, ¿no? O hay que pensarlo un poquito. Entonces, como efectivamente los pueblos, todo lo que no tiene historia no tiene legitimidad, para nosotras creo que es muy importante conocer nuestra historia porque sí tenemos mucha legitimidad. Y además porque el feminismo es una historia de éxito. El feminismo ha mejorado todas las sociedades donde se ha desarrollado. Es una obviedad, como decía Alba, yo he sido corresponsal de guerra durante casi 20 años. Es una obviedad la diferencia que puede haber entre la vida en un país como Afganistán o un país como Suecia. La igualdad es la prueba de algodón del desarrollo de las sociedades. En todos los sentidos, el feminismo profundiza en la justicia, profundiza en la democracia, incluso profundiza en la mejora de la situación económica. No en el aumento del PIB, que también, sino además en su redistribución más justa. Todas las sociedades donde el feminismo, dice Soledad Murillo, que el feminismo es civilizatorio. Y creo que es la palabra correcta, ¿no? Ha mejorado todas las sociedades donde se ha desarrollado. Así que es importante. Y luego también, bueno, lo que os propongo es repasar esos 300 años. Lo voy a hacer rápido, ¿eh? No os preocupéis. Y además prometo que haremos un descanso a mitad, porque si no, ese nos puede hacer un poco cuesta arriba. Pero vamos a repasar esos 300 años, precisamente, no porque estén todas las mujeres que son, porque si no, necesitaríamos un mes o dos, más o menos, para poder hacer toda esa revisión, pero sí para saber aquellas ineludibles, aquellos momentos ineludibles de nuestra historia, aquellas lecturas ineludibles, y aquellos hitos sobre los que vamos caminando. La primera idea era hacer un taller. Claro, no podemos hacer un taller con tantas, ¿no?, como somos, pero sí vamos a intentar hacer ahí un mix. Y entonces lo que os propongo es que hay un micrófono para la sala, entonces cualquier idea, duda, sugerencia, comentario, lo que queráis que os suscite la exposición, lo planteáis. Levantéis la mano y no os esperéis hasta el final para hacerlo, ¿vale? Entonces, no será un taller, pero bueno, que sí que os pido que participéis, lo que sea, que os sugiera la exposición, que lo podamos compartir y reflexionar juntas, si os parece. Y bueno, la idea, la primera, la idea básica, es que obviamente en todos los tiempos, en todas las culturas, y eso son las historiadoras, lo saben muy bien, y ha habido mujeres participando activamente y enfrentándose al poder. Quiero decir que hablemos del feminismo como un movimiento político y social que comienza en el siglo XVIII, no quiere decir que ahí empiecen las primeras mujeres rebeldes, ¿no? La historia de las mujeres es bien larga, y como digo, en todos los tiempos y en todas las culturas y prácticamente en todos los momentos históricos podemos identificar mujeres activas, mujeres críticas, mujeres enfrentándose al poder. Empezamos, colocamos el inicio del feminismo como ese movimiento organizado, como ese movimiento político y social en el siglo XVIII, porque es cuando concebimos que comienzan a organizarse cuando comienza la toma de conciencia colectiva. Porque si algo que creo que es importante tener siempre en mente es que el feminismo es un proyecto colectivo y emancipador. A mi juicio, luego sí que lo hablamos y lo reflexionamos juntas, pero a mi juicio si no es un proyecto colectivo y emancipador no es feminismo. Será otra cosa, valiosa probablemente, pero no feminismo. No hay un feminismo personal, el feminismo no es de una. Ahora que se debate mucho la idea del empoderamiento, una mujer empoderada no hace feminismo. Es más, una mujer empoderada a lo mejor ni siquiera es feminista, o ni siquiera aporta nada al resto de las mujeres ni al avance de la igualdad. Entonces, hablamos del nacimiento del feminismo en el siglo XVIII porque es ahí cuando detectamos lo que os digo, una toma de conciencia colectiva y el comienzo, el arranque de esa idea como un movimiento político y un movimiento social. Es un discurso político que se basa en la justicia, se articula como filosofía política y movimiento social, siempre han sido ambas cosas. Ha habido épocas en la historia que ha sido más movimiento social, por ejemplo, en la época sufragista hay poca teoría, alguna, pero poca, y lo que hay es mucha movilización social. Y hay otras épocas al contrario, que parece que estamos más reflexionando y menos en la calle. Pero siempre han sido las dos cosas al mismo tiempo con mayor o menor intensidad. Y además, y yo creo que esta tercera pata, o este tercer pilar, es muy importante, feminismo es una ética, es una forma de estar en el mundo. Porque precisamente lo que queremos es cambiar el mundo. Yo siempre digo que ahora hemos conseguido pintar las paredes y nos han quedado bastante bien, nos ha quedado la cosa bastante bonita, pero no hemos llegado a los pilares, no hemos llegado al fondo, no hemos llegado a la base donde se sustenta. Y si queremos un mundo distinto, un mundo mejor y un mundo más justo, obviamente tenemos que tener otra ética, tener otros principios, tener otros valores, tener otra forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, un discurso político, filosofía, movimiento social y una ética distinta. De todas las definiciones posibles de feminismo, que alguna hay, yo propongo siempre la de Victoria Shaw porque me parece de las más completas. Victoria decía que el feminismo es un movimiento social y político, que se inicia formalmente a finales del XVIII y que supone eso, la toma de conciencia de las mujeres, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte de los varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Os digo que de las distintas definiciones de feminismo, me gusta mucho la de Victoria por eso, porque creo que es muy completa y es importante lo que señala, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción. Porque, bueno, luego lo veremos, porque si bien hemos analizado mucho los últimos años la profunda alianza que hay entre el patriarcado y el capitalismo y especialmente con el neoliberalismo depredador que tenemos encima, pero es verdad que en las sociedades socialistas, en las sociedades con otros modelos no capitalistas, también ha habido patriarcado. Entonces, eso es lo que nos da un poco la idea de la fortaleza de la organización social a la que nos enfrentamos. Del feminismo, siempre, bueno, yo siempre hablo de la capacidad polémica que tiene, es polémico hasta su nombre, luego dices feminismo y ya está montado el lío, da igual, da igual donde lo diga, solo ven decir el nombre, ¿no? ¿Por qué tiene? Yo no conozco ninguna otra teoría política que tenga esa capacidad polémica, ¿no? Pues probablemente por eso, porque el feminismo lo que hace es una teoría del poder, cuestiona el poder establecido y el poder establecido está muy bien establecido por quienes lo establecieron, obviamente, les da muchísimos beneficios de todo tipo, ¿no? Y luego también otra debilidad, y por eso creo que nos hemos empeñado tanto en los últimos tiempos a la divulgación, del feminismo siempre parece que es un desconocido, ¿no? Parece eso, lo que os decía, que siempre estamos empezando, que carecemos de legitimidad y a poco que hay, bueno, a poco no, porque las manifestaciones han sido históricas, pero bueno, salimos a la calle de la manera que lo hacemos y ya los medios y los políticos, las políticas y el mundo descubre algo, ¿no? Que parece que surgió de la nada. Entonces, eso siempre se dice que es recién nacido o que está muerto. O nos morimos o de pronto sorprendemos al mundo. Bueno, ¿por qué? Pues precisamente por eso. Ahora, quiero decir, a pesar de todo el trabajo de los últimos años, si pensáis en el fondo, el feminismo tenemos que ir a buscarlo. No lo vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar en el aula, en ningún aula, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad. No lo vamos a encontrar en los medios, salvo eso, que es anecdotario, ¿no? Cuando hay, o sea, cuando nos empeñamos mucho, mucho, entonces los medios nos ven, pero si no, tenemos tertulias, por ejemplo, a todas horas del día, tertulias políticas, donde hay gente de derecha, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, independentistas, no independentistas, nacionalistas, lo que queráis, todo menos feministas. No porque no haya mujeres que hablan en las tertulias que no sean feministas, sino porque no hablan en nombre del feminismo. O sea, quiero decir, no está considerado como una voz en el debate político, ¿no? Eso pasa en las teles, pasa en las radios y pasa en las columnas de opinión de los medios, aunque ahí hemos ido mejorando un poquito en los últimos años, sobre todo en los medios digitales, y sí que empezamos a poder leer algo desde la mirada y desde la crítica feminista. Pero bueno, básicamente el problema es que hay que ir a por ello, ¿no? Hay que ir a buscarle. Obviamente yo no voy a hablar de censura del feminismo en los medios de comunicación, pero podría hacerlo, vamos, porque efectivamente no es algo que esté consolidado y en el aula lo veis, o sea, aparecen y desaparecen la formación en feminismo de la universidad de una manera muy inquietante. Bueno, esto ya lo hemos dicho, proyecto... Vamos a empezar por los antecedentes. Como os decía, ha habido mujeres a lo largo de toda la historia, pero quizá un punto de inflexión en lo que es el debate entre los sexos, por decirlo de alguna manera, lo podemos colocar aquí. Con la imagen del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, yo creo que no hay mejor imagen para hablarnos del androcentrismo. El hombre como medida de todas las cosas, ¿no? Y con todas, no vamos a entrar ahora, pero todas las consecuencias que ha tenido esa mirada, por un lado de invisibilizar todo lo que no era ese hombre, ¿no? Y por otro lado de medir todo, desde la historia hasta la medicina, según el hombre. Todavía hoy nos dicen que estudiamos historia universal y estudiamos la historia de los hombres. Entonces, ese androcentrismo todavía está bien potente en nuestra cultura. Bueno, pues a partir de aquí, del Renacimiento, que es cuando se transmite ese ideal de hombre renacentista, que eso, que lejos de ser un ideal humano, es un ideal únicamente masculino, y que esconde a la mitad de la población, se enfrentan dos discursos, que los llamamos el discurso de la excelencia o el discurso de la inferioridad. Es decir, las mujeres somos o ángeles o demonios. Los dos discursos los podemos escuchar, si os fijáis, todavía hoy, ¿no? O somos eso, lo mejor, digamos, una cosa por encima de todo, ¿no? O somos lo peor. El caso es que no somos iguales. Esa es el problema. Pero esa... Ninguno, eso, nunca llegan a ponerse de acuerdo esos dos discursos, pero ninguno duda de que esto tiene que estar, la autoridad es masculina, ¿eh? Y eso, y que en ningún momento estamos hablando de igualdad. De toda esa polémica, intuimos que hay voces de mujeres, y alguna hemos recuperado, pero pocas. La mayor parte se las ha comido la historia, pero lo que sí nos queda son textos tan espeluznantemente machistas como las mujeres sabias de Moliere, ¿no? O la culta latina y parla de Quevedo, que lo que están es defendiendo los privilegios masculinos. Se supone que para que estos dos, perdón por la irreverencia, pero bueno, hagan estas obras tan misóginas, es porque hay otra voz, ¿no? Hay otra voz potente que está reclamando el que, sobre todo y por encima de todo, el derecho a la educación. Fijaos, el derecho a la educación es la primera reivindicación feminista, incluso antes de que nazca el feminismo. O sea, las primeras reivindicaciones potentes es el derecho a la educación. Y todavía seguimos en ello, todavía hay esta mala ala, ¿no? Por citar un ejemplo muy conocido. Bueno, de las pocas voces que os digo que hay de mujeres que están reivindicando sus derechos, nos encontramos con un antecedente muy importante con Cristín de Pizán. Cristín de Pizán escribe, fijaos la fecha, en 1405, La ciudad de las damas. Hasta ahora la reconocemos como la primera escritora europea profesional, quiero decir, que vive de su escritura. Y yo que practico lo que Amelia Balcarce dice, la filosofía de la sospecha, ¿no? Porque casi siempre, yo creo que nos ha llegado, la ciudad de las damas nos llega hasta nuestros días porque durante muchísimos años se la adjudicó a Bocaccio. Y luego ya llegó Luis de Queralo y ya dijo que no, que esa no era una obra de Bocaccio, sino que era de Cristín de Pizán y rescató un poco de dónde sale esa obra. Bueno, pues en esa obra Cristín de Pizán reflexiona sobre cómo sería esa ciudad donde no habría ni las guerras ni el caos promovido por el hombre. ¿Y por qué lo escribe? ¿Por qué escribe este libro? Entonces, mira, os lo he puesto aquí abajo porque ella misma lo explica, ¿no? Dice, me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz. Si creemos a esos autores, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. O sea, realmente, ¿qué está haciendo? Está reflexionando sobre la misoginia de su época, ¿no? Sobre efectivamente cómo la inmensa mayoría de los hombres, que eran quienes tenían la voz pública, quienes escribían, cómo lo hacían respecto a las mujeres. Si vamos del siglo XV hasta hoy, pues el otro día, en otra charla, una mujer joven me preguntaba, me decía, ¿por qué nos odian tanto? Reflexionando sobre todas las violencias que soportamos actualmente. Porque alguna... Entonces, ¿por qué nos odian tanto? Bueno, ¿qué estamos haciendo? La genealogía también tiene una reflexión sobre la misoginia, ¿no? No es solo los aportes, sino una reflexión sobre por qué soportamos esa violencia y por qué esa mirada de los hombres sobre las mujeres es tan negativa, es tan destructiva y es tan violenta, ¿no? Bueno, eso es lo que reflexiona ya Cristín de Pizán en ese libro. Y además, no solo reflexiona sobre la misoginia, sino que hace propuestas realmente sorprendentes. Yo recomiendo, si os animáis, que lo leáis porque está editado todavía por Siruela, una edición muy bonita. Y nos podemos encontrar con este libro de esta época en la que Cristín de Pizán defiende la imagen positiva del cuerpo femenino, por ejemplo, ¿no? Que era algo insólito. Elogio la vida independiente y advierte a las mujeres huid del amor. Fijaros. Ahora que nosotras nos hemos puesto a ver eso de los mitos del amor romántico, pues ella ya lo estaba diciendo. Huid de ambas mías, huid del insensato amor con que os apremia. Bueno, siempre terminan esos juegos en perjuicio vuestro, ¿sí? Otro antecedente muy importante es Pulen de Lavar. Ahí no hay muchos hombres relevantes en la historia del feminismo, pero algunos hay, ¿sí? Hay algunos pensadores y hay algunos hombres que realmente pusieron esas piedras, ¿no?, por encima del río sobre las que podemos ir caminando. Uno de ellos es Pulen. Pulen también es un hombre muy curioso. Aparece en medio de esa polémica de los sexos que os decía. Es un filósofo cartesiano. Es un hombre con ideas bastante adelantadas a lo que sería después el discurso de la Ilustración. Y él lo que hace es eso, aplicar criterios de racionalidad a la relación entre los sexos, ¿no? Y hace famosa, hace célebre una frase que es esta. La mente no tiene sexo. ¿Y sobre qué reflexiona? Pues es lo que os digo. Pulen sobre todo hace una reflexión sobre los prejuicios. Y dice, es incomparablemente más difícil hablar de este tema con los hombres que hablar de cualquier otro. O sea, porque no hay manera de entrar en el discurso lógico, en el discurso de la razón. Sino lo que estamos es eso, ante prejuicios, ante ideas preconcebidas, ante experiencias de vida, ¿sí? Él, bueno, aparte de criticar eso, el arraigo de los prejuicios, es tremendamente moderno porque hay que defender. Como os decía, defiende el acceso de las mujeres a la educación. La primera reivindicación que será una constante. Y publica, fijaros en qué año, en 1671, un libro que se titula La igualdad de los sexos. O sea, tampoco disimulaba nada sus intenciones, ¿no? El título es tremendamente explícito. Y aparte de defender la idea de la educación, él también defendía lo que ahora conoceríamos como discriminación positiva o acciones positivas, ¿no? Porque él decía, además de varias leyes que fueran ventajosas para las mujeres, ¿sí? Estaba diciendo, puesto que estamos, la lógica que seguimos defendiendo desde el feminismo, puesto que estamos en una situación de profunda desigualdad, necesitamos acciones positivas para equilibrar, ¿no? Para llegar a la igualdad y deshacer esa desigualdad. Él, siendo cura, también es curioso que decía que prohibiría totalmente que se les hiciese entrar en la religión a las mujeres, ¿no? Era como, era uno de los peligros, ¿no? Que acechaban a las mujeres según Poulain en esa época. Y parte de la idea, no de una recuperación de derechos, sino de que, otra de las ideas básicas del feminismo, que a las mujeres se les ha arrebatado a lo largo de la historia lo que era suyo. Porque también esa lectura no es igual si partimos de que vamos a conquistar derechos, vamos a conquistar nuevos territorios, a si partimos de la idea de que no, lo que estamos es reconquistando todo lo que nos han arrebatado y que nos pertenecía por derecho propio. Él parte de esa segunda idea, ¿sí? De que a las mujeres se han arrebatado todo lo que les pertenecía como seres humanos a lo largo de la historia. Bueno, y empezamos con las olas. Como sabéis, en la historia del feminismo la dividimos en olas. No sé muy bien por qué, la verdad. Hablamos y comentamos que quizá por la fuerza de las olas, quizá también porque no hablamos de épocas y periodos porque no empiezan y terminan en un año, en un momento, ¿no? Sino depende en qué parte del mundo miremos, estamos en un momento otro, tenemos un desarrollo otro. También la imagen es buena, la de las olas, porque toda ola lleva, no sé cómo lo llaméis aquí, yo soy asturiana, en mi tierra la llamamos un reflujo, ¿no? Una reacción dentro, en sí misma, ¿no? Que también es parte de lo que pasa con la historia del feminismo. Cada vez que avanzamos viene una potente reacción patriarcal y ahí estamos todo el rato. Bueno, la idea es que la llamamos olas y a mí me gusta para que nos vamos a engañar. Hay dos maneras básicamente de organizar, ¿no? Estos tres siglos de historia. La mayor parte de las académicas, de las historiadoras europeas hablamos de tres olas, ¿sí? La primera ola es cuando nace, colocamos el nacimiento del feminismo en el XVIII con la ilustración, con la revolución francesa. La segunda ola sería siglo XIX sufragismo y todo el desarrollo del feminismo socialista, anarquista, todo lo que viene en ese momento. Y la tercera ola empieza ya en el siglo XX y nunca sabemos muy bien si colocara a Simón de Beauvoir de final de la segunda o de inicio de la tercera, ¿no? Pero ahí empezaría la tercera ola básicamente donde tiene todo su esplendor la tercera ola con el feminismo radical. Eso sería el esquema que utilizamos básicamente en Europa. Las feministas norteamericanas normalmente se saltan la primera, cosa que tiene su lógica porque ni siquiera eran país, ¿no? Cuando nace la primera ola. Entonces, lo digo porque no os extrañéis si en algunas autoras encontráis que hablan de tres olas y en algunas que hablan de dos. básicamente viene de ahí, ¿no? De contar con la primera como la revolución francesa, la ilustración o no, entrar directamente en el sufragismo como la primera ola. Esa sería la división. Y luego lo veremos al final, espero menos de tiempo, que la discusión ahora mismo está o la reflexión ahora mismo está si estamos en una cuarta ola o no estamos, que eso es lo que está todo el mundo como dándole vueltas, ¿no? si ya podemos hablar de esa cuarta ola o todavía no. Bueno, la primera, no sé si tenéis algo que decir, ¿estáis todas, no? Si tenéis algo que decir, avisáis, ¿vale? No esperéis al final. ¿Veis cómo había algo que decir? Dicen que están congeladas. Está pensando en el... Yo estoy sudando, pero bueno. Aparte del frío, ¿algo más? No, no, muy bien, claro. Sí. Espera, perdona, perdona, que si no, no sé. Espera, que tenemos micro, que es mejor. Te pregunto de desconocimiento, ¿eh? Cuando Cristín de Pizán habla de damas mías, a mí me ha chirriado un poco si ella distingue entre clases, digamos, ¿no? Mujeres con cultura o incluye a todas las mujeres. Hombre, siglo XV, todavía no teníamos ni concepto de clase social. Ya, ya sé que está meto, pero ella se está refiriendo Ella habla de las damas como sinónimo de mujeres. De mujeres en general. No hay ninguna lectura de clases, no teníamos concepto de clase todavía. Te pregunto yo que si ella también está recogiendo en esa reivindicación suya a todas las mujeres. No es una reivindicación lo que hace Cristín de Pizán, no es un libro feminista, es un libro, ella hace literatura básicamente, o sea, que en ese damas está hablando de las mujeres. ¿Qué mujeres? Pues me imagino aquellas que pueden leer y escribir en ese momento de la historia, que desde luego no eran todas. O sea, pero en ese momento ella cuando habla de damas yo creo que el contexto es entenderlo como sinónimo de mujeres. No está hablando a unas mujeres o a otras. Entre otras cosas porque, claro, es difícil, pero poneros en contexto del siglo XV, principios del siglo XV, ¿no? 1400, que es cuando escribía este libro. Yo creo que ni siquiera se sabe muy bien que hay más allá de 50 kilómetros de tu casa. No sé cómo decirte. O sea, pensar que no es un mundo globalizado, ¿no? Que estamos en un mundo donde las comunicaciones, en fin, son como son y los contextos son muy, son mucho más, no sé, no tienen nada que ver. O sea, el contexto no tiene nada que ver. No hay un, no tenemos ni el concepto de clase social y ella no está hablando de un tipo de mujer o de otro tipo de mujer porque ni siquiera hay ese planteamiento. Ella está hablando de damas como en el sinónimo de mujeres. ¿Sí? Bueno, de todas formas, eso, hay que leerlo y lo vemos. Pero bueno, es un, eso, es un contexto muy distinto al que podemos pensar ahora mismo. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues arrancamos con esa primera ola. La primera ola nace, como os digo, en la ilustración y, claro, la primera sorpresa es que cuando nos encontramos con que aquellas grandes ideas de la ilustración que se supone que cambian el mundo, ¿no? aquello de libertad, igualdad y fraternidad, pues no tuvieron nada que ver con nosotras. Todo lo contrario. ¿Qué nos encontramos en ese momento? Bueno, hay dos cambios, hay dos procesos revolucionarios fundamentales. Uno, las revoluciones políticas, se acaba con el absolutismo y empieza el embrión, ¿no?, de lo que serían nuestras futuras democracias y lo más importante es de lo que nos interesa hoy, por primera vez aparece en la historia el concepto de igualdad. Hasta entonces no era un concepto político el concepto de igualdad. Y luego el otro proceso revolucionario determinante es la revolución industrial por la que se van transformando los métodos tradicionales de producción en formas de producción masiva. Esas dos revoluciones son determinantes para todo lo que veremos ahora. Y además, eso, empezamos a trabajar con el racionalismo, con el empirismo y con el utilitarismo. Bueno, como dice, a mí me gusta mucho la idea que traslada Amelia Valcárcel, el feminismo es un hijo no querido de la ilustración. ¿Por qué dice eso? Porque hubiese sido un milagro que ante esos nuevos planteamientos políticos de igualdad, libertad y fraternidad, las mujeres nos hubiesen preguntado por qué ellas eran excluidas de ese nuevo planteamiento político. Porque realmente fueron excluidas todas las mujeres sin ninguna distinción. Porque además, bueno, la idea es que, como os decía antes, las mujeres en ese momento no estaban ajenas al proceso revolucionario. en aquel momento se desarrollaba por media Europa, especialmente en París, lo que conocemos como los salones. Los salones eran algo así como las tertulias de nuestros días, eran los lugares donde se discutía sobre todo de arte y de política. Puesto que el espacio público estaba cerrado para las mujeres, se abrieron esos lugares que eran semipúblicos, quienes tenían la posibilidad de tener casas donde se podía recoger a mucha gente, se abrían esas casas para debatir, para que las mujeres en esos espacios semipúblicos hablasen de política y de arte fundamentalmente. Los salones eran mixtos, que esa es otra cosa que, paréntesis, en el desarrollo, hasta el siglo XX todo el feminismo siempre ha sido mixto. Los salones también, esos debates políticos, esos debates culturales eran normalmente la anfitriona era una mujer y ahí participaban mujeres pero también participaban hombres. Fijaros que entre 1789 y 1793 quedaron censados 56 club republicanos femeninos activos. 56. O sea, como os digo, las mujeres no permanecían al margen de todo ese proceso revolucionario en las ideas y esas nuevas ideas políticas. Pero además, la marcha sobre Versailles que es la que trae a París al rey y la reina y que desencadena ya toda la revolución la realizaron alrededor de 6.000 parisinas, 6.000 mujeres participaron en esa marcha a Versailles. Estaban en la calle y en las ideas en los dos ámbitos. Y también pensad colocándonos en esa época que había mujeres trabajando fuera de sus casas, o sea, en el mercado laboral por decirlo de alguna forma. Esa frase que nos dicen desde que las mujeres han entrado en el mercado laboral y dicen, bueno, hace un ratito largo también que hemos entrado. Quiero decir que al margen de todo el trabajo de cuidados, por supuesto, en ese momento había mujeres panaderas en los mercados, costureras, o sea, había un montón de actividades que sí desarrollaban también las mujeres. ¿qué ocurría? Que incluso esas mujeres que tenían oficios, que trabajaban fuera de sus casas, no eran dueñas de su salario. En ese momento, insisto, poneos en el siglo XVIII, todas las mujeres dependían de un varón y se estaban, no había, la soltería era como que no era un plan B, no era un plan aceptable, lo habitual, la inmensa mayoría de las mujeres o estaban casadas o estaban en el convento. La vida independiente no estaba concebida todavía y había alguna mujer soltera, pocas, bajo la tutela de sus padres. No había mujeres, o sea, el concepto ya no era tanto el Estado civil como el concepto de independencia, ¿sí? No se concebían las mujeres con una vida propia de una manera normalizada. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? con esa actividad de mujeres que están participando tanto en la calle como os digo, como vemos en la marcha sobre Versalles como en el desarrollo de las ideas y en el pensamiento como vemos ahí, pues, empiezan a decir por primera vez las mujeres del siglo XVIII en Francia dicen, no nos representan. Dicen que todo, que lo que están desarrollando todas las ideas políticas que hacen al margen de las mujeres solamente se trata de una aristocracia masculina. Que así como el pueblo, los hombres, están diciendo que los reyes, que la corte, que el poder absoluto no lo representa y lo que quieren es participar en ese proceso, a ellas les ocurre lo mismo. O sea, esa aristocracia no pueden todo el conjunto de los hombres representar a las mujeres excluyéndolas a ellas de ese debate y de ese diálogo. Como no las dejan participar en el proceso político, lo que hacen es escribir los cuadernos de quejas. Los cuadernos de quejas son muy interesantes porque se queda por escrito cuáles son las reivindicaciones de las mujeres en ese momento de cambio político. Y además, los cuadernos son muy interesantes también porque hay mujeres muy distintas. O sea, podemos encontrar reflexiones de nobles, de mujeres religiosas, o sea, que están en los conventos como mujeres del pueblo también. Suponen un testimonio colectivo de las esperanzas de esas mujeres de lo que están pidiendo en ese momento de cambio. Este, paréntesis también, esta es una forma de hacer política que veremos que es constante el feminismo porque el feminismo siempre hace política desde fuera porque precisamente la lucha es estar en el debate, participar en los pactos, participar en el trabajo político, ¿no? Y no podemos, entonces, siempre el feminismo primero es una vanguardia porque siempre está planteando cosas bastante más allá de lo que plantean las leyes o de lo que plantea la mayor parte de la sociedad y siempre es muy innovador en la forma de hacer política precisamente por eso porque lo hace desde fuera. cuando se reúnen los estados generales que sería el parlamento de la época se reúne el clero, la nobleza y lo que llamaban el tercer estado que era el pueblo solo varones con la prohibición expresa de que participaran las mujeres quedan excluidas de esa asamblea general entonces como no pueden estar lo dejan por escrito en esos cuadernos de quejas y queda. ¿qué es lo que querían las mujeres del siglo XVIII? ¿qué queda reflejado en esos cuadernos de quejas? pues fijaros derecho a la educación como os digo es una constante en la reivindicación del feminismo derecho al trabajo y a sus ingresos porque como os digo incluso la mujer que estaba trabajando en un mercado ese dinero que ganaba no era suyo era del varón de su padre o de su marido derechos matrimoniales entre otras cosas fijaros las mujeres por ejemplo en España hemos sido madres en los años 80 porque hasta entonces no teníamos la patria potestad de nuestros hijos la patria potestad hasta los años 80 en España era de los hombres de los padres de los varones ellas ya lo están reclamando derechos sobre derechos matrimoniales y derechos sobre sus hijos que no les pertenecían porque todas las decisiones sobre los hijos y las hijas correspondían a los padres no a los madres y ellas dejan por escrito el deseo de abolir los malos tratos fijaos si llevamos contra la violencia en la agenda política feminista la prostitución y los abusos dentro del matrimonio no, no, no da igual que si no no te oyen dale acércate hola ahí sí ahí sí es que me llama muchísimo la atención cuando estás hablando de que eran los padres los que tomaban todas las decisiones de los hijos que además es verdad que ahora cuando lo dices empiezo a pensar y sí pero realmente por ejemplo toda mi educación se ha basado en los hijos son de las madres pero por lo que tú me estás diciendo en realidad eso es o sea ese concepto que yo he recibido y que en mi entorno social es como no son las madres las que los cuidan las que están pendientes las que deciden por ellos pero cuidar es muy reciente no, pero es que no tiene nada que ver cuidar con decidir nosotras cuidamos pero decidimos poco sí, pero en la decis vale sí, quizás yo lo veía también como como que eran las madres las que decidían siempre, ¿no? o sea, no es como legalmente no y me llama mucho la atención ¿por qué eso? porque yo siempre tengo el concepto de o sea, no vale claro, legalmente las decisiones son de no recuerdo qué año exactamente es la reforma del Código Penal pero es el año 80 y algo 83 quiero recordar o sea, están los años 80 o sea, entonces no o sea, tú no te podías no podías tomar decisiones sobre tu hijo tenía que decidir el padre sobre tu hijo sobre tu hija vamos era el padre quien decidía otra cosa es que eras tú quien lo cuidaba claro que es una constante lo podemos ver con más de podemos ver mil ejemplos pero es una constante en la historia de las mujeres el poder delegado no poder propio claro no, es que además lo relaciono como una de las quejas más actuales ahora de los hombres es el cuando hay un divorcio o lo que sea que supuestamente el hijo siempre acaba en la mayoría de los casos acaba estando bajo la custodia de la madre y una de las reivindicaciones no, porque aunque sea una lucha falsa pero es como tiene que estar a cargo de ambos progenitores aunque normalmente son en lucha me ha llamado mucho la atención porque decís bueno, si hasta hace por lo que tú dices hasta hace 20 años erais vosotros los que siempre lo teníais no, es que eso es muy gracia como para recordarle de oye vete hace 20 años que lo teníais vosotros y no sirvió de nada o algo así es que insisto cuando hay cosas importantes lo más fácil siempre es la confusión porque en la confusión es donde siempre ganan lo peor entonces el problema es que la custodia o el cuidado no empieza con el divorcio empieza cuando nace el bebé ¿no? entonces cuando nace el bebé es cuando hay que repartir los cuidados no cuando llega el divorcio que lo que se está repartiendo son las casas básicamente y las pensiones entonces claro es una es un discurso muy falso porque cuando luego tú vas a los indicadores a los datos ves quién cuida cuántas horas quién coge las excedencias quién coge los permisos ¿no? entonces en función de eso parece lógico lo que todas sabemos que quién cuida básicamente son las mujeres el 83% de todo el trabajo gratuito de cuidados lo hacemos las mujeres ¿no? entonces ese discurso es un poco absurdo pero insisto cuidar que siempre ha sido el mandato patriarcal hacia las mujeres no es tener poder que siempre ha sido el ámbito donde se nos ha excluido ¿no? no tiene nada que ver una cosa con sí pero que también se ha borrado esa memoria quiero decir y que a mí me ha llamado la atención el decir que ni siquiera yo era consciente de que pues eso que a lo mejor si mi madre se hubiese separado antes de nacer yo sino con mis hermanos mayores hubiese sido mi padre el que hubiese tenido la patria potestad de mis hermanos o sea es decir y me ha llamado sí lo que os digo que lo de la historia hay que bueno como os podéis imaginar los cuadernos de quejas no fueron tenidos en cuenta y en agosto de 1789 la asamblea nacional proclamaba la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano ojo no es lenguaje sexista es exactamente la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano porque todas las mujeres sin excepción estaban fuera la ciudadanía era reconocida por primera vez solo para los hombres en ningún caso para ninguna mujer otro paréntesis ya sé que tengo muchas muy buenas otro paréntesis fijaros la cantidad de mentiras que nos ha que ha consolidado en nuestro imaginario y en nuestra memoria ese uso del lenguaje sexista esa insistencia en decirnos que el masculino es un neutro a veces es neutro y a veces no o sea al margen de todo que hoy no nos va a dar tiempo pero bueno seguro que lo habláis mucho a lo largo de todo el festival de qué significa ese lenguaje sexista además de todo provoca confusión es un lenguaje confuso que provoca errores en la comunicación o sea además de todo es técnicamente entenderme entre camillas malo porque efectivamente como no sabemos nunca si el masculino es neutro falso neutro o neutro de verdad o masculino de verdad pues nos pasan estas cosas que cuando estamos en el cole y estudiamos la revolución francesa y la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano ni nos percatamos que esto no tenía nada que ver con nosotras y además nadie nos lo explica nadie nos dice cuidado que aquí empieza la exclusión formal de las de las futuras democracias entonces nos creemos de verdad que aquello estuvo bien que fue algo bien bueno frente a este texto dos años más tarde Olimpia de Guss publica la réplica feminista que es la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana Olimpia es una de esas mujeres inexcusable ya os digo que en todas las épocas hay mujeres muy importantes pero Olimpia lo es es una mujer sin duda adelantada a su tiempo y en esa declaración con esa declaración es una de las formulaciones políticas más claras en defensa del derecho de ciudadanía de las mujeres yo recomiendo que la leáis no es larga es cortita y también creo que os va a sorprender mucho porque no está hablando de una reivindicación ligera ni vacía está hablando de los impuestos está hablando de las leyes está hablando de bueno de los derechos de ciudadanía efectivamente de cómo participar en ese nuevo mundo que se está forjando Olimpia decía en uno de los artículos de la declaración dice que las mujeres tenían igual derecho a tomar la palabra que subir al cadalso cadalso la guillotina nunca tomó la palabra más que en sus escritos pero sí murió guillotinada bueno una de las frases más célebres de Olimpia es esa la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en utilidad común es que hace coloca la lógica de la defensa de los derechos de las mujeres en la lógica política y en el discurso político del momento entra ya en ese en ese discurso de los derechos bueno como os digo es bueno otro paréntesis prometo que este es uno de los no quiero abrir muchos pero este es importante como veréis si vais leyendo la historia de las feministas sobre todo de las primeras feministas veréis que es exactamente lo contrario de lo que nos dice el patriarcado que son las feministas veréis que son mujeres bueno como había que ser para ser feminista en el siglo XVIII no hay que darle muchas vueltas son todo mujeres valientes libres apasionadas profundamente coherentes que es un rasgo muy interesante de todas las primeras feministas ¿por qué? porque van haciendo todo a la vez van haciendo obra y vida realmente lo que están haciendo es ese intento de una vida independiente y lo van reflexionando profundamente autocríticas bueno sobre todo ahora lo veremos con Wollstonecraft todo el rato están revisando todo lo que están están ensayando nuevas formas de vida entonces son mujeres realmente que te deslumbran por lo que hacen por cómo lo hacen por la valentía por la pasión y por la vitalidad que ponen en sus escritos como os digo son para vamos para enamorarte directamente no es todo lo contrario de lo que nos dice el patriarcado que son las feministas Olimpia lo es es una mujer en fin escribe sin parar se pelea sin parar no hay esto de que no hay no hay tema que no sea ajeno pues a Olimpia le va como un guante vale escribe de todas las injusticias de su época ella está reflexionando y escribiendo sobre ellas ya defiende el divorcio en ese momento habla ya de las uniones libres 150 años antes de que se plantee como una reivindicación por Simón de Beauvoir en fin como os digo todo eso no significó que consiguiera ninguno de sus esfuerzos y fue guillotinada en 1793 y después la figura más relevante de esa época junto a Olimpia es Mary Wollstonecraft Olimpia era francesa y Mary Wollstonecraft es inglesa Mary Wollstonecraft igual yo os recomiendo que leáis biografías suyas o reseñas porque es una mujer increíble escribe en 1792 la vindicación de los derechos de la mujer que es la obra que consideramos la obra fundacional del feminismo el libro el texto fundacional ¿cuál es la obsesión de Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft fundamentalmente defiende como os digo el derecho a la educación esos son sus primeros libros hablan de eso de la educación de las niñas y ella misma llega a fundar una escuela para niñas tal es su interés en la educación y su primer texto no es la vindicación de los derechos de la mujer ella es una está en el centro de la vanguardia política inglesa y cuando surge la revolución francesa ella es una firme defensora de la revolución y de hecho lo primero que escribe en este sentido es la vindicación de los derechos del hombre que realmente es un texto muy apasionado político defendiendo todo lo que se está planteando en Francia fijaos como es que en medio de la revolución francesa decide viajar a París para verla ella sola lo que os digo son mujeres muy excepcionales entonces se planta en París y luego la verdad es que cuando llega ya es la época del terror la época de la guillotina y realmente le decepciona bastante lo que ve pero parte de esa pasión de defensa de lo que está ocurriendo en Francia tanto que con ese texto la vindicación de los derechos del hombre prácticamente se convierte en la mujer más famosa en la Europa del momento porque sí que tiene interlocución política está tal claro cuando escribe vindicación de los derechos de la mujer que es posterior es cuando dices vale todo este planteamiento político está muy bien pero ella se da cuenta que hay falta en las mujeres y escribe este segundo texto esta vindicación ahí ya no la consideran tan bien ya la empiezan a llamar llena con faldas y todas estas cosas pero bueno que dice vindicación tiene cosas muy interesantes básicamente lo que aboga es por el igualitarismo por la independencia económica la necesidad de la participación política y la representación parlamentaria de las mujeres pero sobre todo son dos ideas importantes las que nos habla fijaros ya en la dedicatoria ella dice abogo por mi sexo y no por mi misma os acordáis lo que os decía al principio de un proyecto colectivo ya desde la dedicatoria Westoncraft no está hablando de ella no es una reivindicación personal sino está hablando una reivindicación para todas las mujeres y luego ya en la dedicatoria también señala el otro rasgo fundamental de todos sus escritos que es desde hace tiempo fue considerado la independencia como la gran bendición de la vida la base de toda virtud efectivamente para Westoncraft su lucha tanto en sus textos como en su vida es la lucha por la independencia toda su vida es eso es un trabajo incansable para conseguir vivir de forma independiente por eso se posiciona contra el matrimonio y prácticamente hace todos los trabajos que puede hacer una mujer decente entenderme entre comillas en su época ella los hace porque insisto toda su batalla es esa conseguir una vida independiente desde el punto de vista teórico ¿cuál es la relevancia? bueno básicamente Westoncraft lo que hace es llamar privilegio a lo que hasta entonces se consideraba natural para los hombres entonces dicen no hay nada de natural en esta distribución de poder lo que tienen los hombres sobre las mujeres son privilegios entonces desarma esa mirada eso como si fuese un mandato de la naturaleza que era como se consideraba hasta entonces la distribución de poder entre hombres y mujeres bueno también pone es también muy moderna como os podéis imaginar y pone el embrión de dos conceptos que todavía hoy seguimos trabajando uno ella ya habla de alguna manera ya nos traslada un poco la idea de género ella que dice que todo lo que consideramos natural y biológico no lo es que todo son construcciones culturales obviamente interesadas ¿no? pero que no hay nada de eso que nos dice el carácter de las mujeres que sea natural y que sea biológico y la otra idea que acordaros que ya la apuntaba Pulen de Lavar ella también sugiere de alguna manera lo que hoy llamaríamos acciones positivas ¿eh? porque ella dice vale vamos a aceptar que somos más débiles imaginaos vale aceptamos Pulen si fuese así ¿por qué no se hace precisamente leyes y propuestas para evitar esa debilidad ¿no? ella dice aun en el caso de que fuese cierto lo lógico no sería aumentar la desigualdad y aumentar esa debilidad sino todo lo contrario hacer propuestas para que hombres y mujeres viviesen en situación más o menos equivalente ¿no? por decirlo de algunas formas bueno otro aspecto importante de esta obra y como os apunto ahí es que no es tanto una obra de reivindicación sino es una obra de reflexión ella como os digo me digo es una mujer que está todo el rato interpelando y buscando los caminos de esa vida independiente y proponiéndolos en sus textos defensa es muy sólida argumentando y como os digo hace suya la idea que ya vimos en Pulep de la necesidad de quitar los prejuicios de colocar la razón en lo que tiene que ver en el poder entre hombres y mujeres la lucha radical contra los prejuicios y la exigencia de una educación para las niñas en que se traduce al final como resumen todo su trabajo la exigencia de ciudadanía para las mujeres que es algo que se nos estaba negando en ese momento de la historia bueno eso como resumen la primera ola lo que afirma es la igualdad entre hombres y mujeres critica la supremacía masculina le pone el nombre de privilegio por primera vez aparece ese concepto de igualdad identifica algunos de los mecanismos sociales y culturales que influyen en esa subordinación obligada de las mujeres como todo lo que veíamos en los cuadernos de quejas y elabora estrategias para conseguir esa magnificación de las mujeres se reúnen piensan se organizan salen a la calle protestan pero también es verdad que fue nuestra primera gran derrota no se consiguió absolutamente nada más bien todo lo contrario al poco tiempo 15 años después el código de Napoleón que como sabéis fue invitado en medio de Europa coloca a las mujeres una situación mucho peor de la que estaban antes de entrar a la revolución francesa o sea no solo las francesas sino prácticamente la mitad de las europeas salimos mucho peor de la revolución francesa de lo que entramos y además acordaros de lo que hablábamos antes cada vez que el feminismo avanza que las mujeres reivindicamos y derechos y libertades hay una potente reacción patriarcal en este caso también la hubo poder masculino reaccionó con saña en 1793 las mujeres son excluidas de todos los derechos políticos en octubre se ordena que se disuelvan todos los clubes femeninos y todas aquellas reuniones donde se estaba debatiendo políticamente se llega a prohibir reunirse más de 5 mujeres en la calle está prohibida explícitamente toda la participación política de las mujeres todas las mujeres que se habían significado en el proceso revolucionario da igual de que bando o fueron a la guillotina o al exilio Olimpia fue a la guillotina pero Boston Craft se tuvo que volver a Inglaterra bueno básicamente eso se prohíbe explícitamente la participación política de las mujeres y yo siempre digo que el silencio es el mandato patriarcal por excelencia y aquí lo vemos concienzudamente puesto por escrito entonces eso también nos quita una idea que solemos tener no es que las mujeres no participásemos porque sí no participásemos no participamos porque hay una prohibición explícita y refrendada con violencia en la mayoría de las ocasiones para que no pudiésemos participar bueno en cualquier caso entramos mal en el siglo XIX pero es verdad que todo esto significa una experiencia política queda ahí esa experiencia política propia quedan ahí esos textos y para que las cosas ya no pudiesen ser exactamente iguales y había todo eso realizado y el sufragismo lo que hace es continuar de hecho es como que las mujeres en el XVIII hacen como la propuesta de lo que debería ser y son las mujeres del XIX las que lo consiguen sufragismo hace suya buena parte de esas reivindicaciones de las mujeres de la primera ola y eso con esa conciencia de genealogía que nos reúne hoy aquí pensar que que a muchas eso les llegó como ha ocurrido mucho después a lo largo de toda esta historia a muchas les llegó a costar la vida sin llegar a disfrutar ningún derecho sino simplemente plantearlos y ponerlos en pie ¿alguna cuestión? ¿no? pasamos a como estamos hablando es cierto que nos parece que eso que tenemos que empezar siempre desde el principio y acaba de hacer una sorpresa con la revolución a ellas si le llegaron los textos que nosotros es que parece que quiero decir que parece que nosotros en el siglo XX siempre tenemos que volver a empezar cada vez que queremos saber algo entonces no sé si en aquellos momentos si tuvieron la suerte de que le llegase más lo que habían hecho sus precesoras que lo que parece que nos llega a nosotras muchas veces ¿no? sí, claro por ejemplo la historia de Waston Karp es muy espectacular porque Waston Karp yo siempre digo que tiene tres muertes y cinco resurrecciones más o menos ¿no? es que es muy espectacular porque tiene hasta un intento de suicidio con un apasionado amor loco muy desafortunado ¿no? y es una mujer que periódicamente entierra sus textos ¿no? por lo escandalosa que era para su época su vida y generación tras generación de feministas la descubrimos entonces las mujeres del XIX conocían los textos de Waston Karp claro que sí hay una no se rompe esa línea se va estoy pensando no solo Waston Karp casi todos los textos del XVIII pasan en el XIX incluso hay incluso hay correspondencia entre algunas de ellas ¿no? o sea eso es otra idea es otra idea tal cuando hablamos de relevo generacional en el feminismo a mí me molesta mucho porque yo creo que no hay relevos o sea que lo bonito y lo interesante y la fortaleza que tenemos es que trabajamos juntas ¿no? y el diálogo a pesar de que hay dificultades lógicamente intergeneracionales también hay un diálogo intergeneracional muy potente o sea ahora que todos los medios insisten en ese relevo generacional yo lo que veo es que hay cuatro generaciones de feministas trabajando juntas cosa que no habíamos tenido claro simplemente por historia de país ¿no? pues ahora lo tenemos bueno ella es igual y un poco el concepto este de OLA que hablábamos al principio hablamos de eso ¿no? como probablemente o sea no se consiguen las cosas cuando se proponen normalmente los consigue una generación después ¿no? o dos generaciones después hay la vanguardia ¿no? se van proponiendo se van reflexionando se van llevando mira para pasarlo a a experiencias mucho más recientes cuando hablábamos del ministro de Igualdad el primero casi todo lo que decíamos en esa época que se nos llamaba de todo porque parecía que estábamos locas loquísimas ahora ya forma casi parte del sentido común no me acuerdo de aquellas movidas que nos montaron porque cuando hablábamos de los cuentos tradicionales todo lo que la carga que tenían pues ahora parece que no hay nadie que no se haya apuntado a la moda de los cuentos no sexistas pa 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 o sea casi todo lo que plantea una generación y que le tachan de locura se va asentando ¿no? como casi parte del sentido común me acuerdo de esa pero cualquiera de las cosas el derecho al aborto cuando planteamos la reforma del aborto o sea en fin en aquello fue absolutamente tremendo y luego la sociedad entera salió en el tren de la libertad para decir que aquella ley se mantenía la sociedad la hizo suya o sea ¿entendéis lo que os quiero decir? aquí pasa un poco lo mismo y lo vemos ahora hoy no nos da tiempo a profundizar de nada yo lo que quiero trasladar es un poco las líneas comunes para que luego cada una camine por los temas que más les interesa o por las épocas que más les interese pero las líneas comunes son esas esa idea de que no se consigue el patriarcado es muy potente tenemos que tener conciencia clara que nuestro nervio es muy potente ¿no? no hay otro sistema de dominación tan antigua y tan universal por algo será es muy potente entonces lo habitual en la historia no es que una generación propone algo y lo consigue lo habitual es que nos cuesta fijaros ahora vamos a entrar en la segunda ola sufragismo el derecho al voto fueron tres generaciones de mujeres empeñadas en un único objetivo conseguir el derecho al voto 80 años se tardó 80 años eso que quiere decir que cada uno de los derechos que tenemos nos ha costado mucho conseguirlos ¿eh? y algunos incluso ha habido que pelearlos varias veces en la historia yo creo que el sufragismo es el mejor ejemplo no es habitual en la historia del feminismo que una generación proponga algo y lo consiga se propone se trabaja se reflexiona se hacen consensos porque también el feminismo es un movimiento político y un movimiento social muy poco nada jerarquizado o sea nosotras ya nacimos en red ¿no? si os fijáis la historia del feminismo ese es el modelo ya nace muy poco nada jerarquizado y con vocación internacional esa es nuestra fórmula de trabajar con lo cual esa es una constante ¿eh? cómo se propone cómo se debate cómo se llega a consensos cómo se busca la fórmula de conseguirlo y a lo mejor la siguiente o la siguiente lo consigue bueno entramos en la segunda sí claro sobre lo de los cuadernos sí los cuadernos de quejas que me he quedado ahí con el interés o sea me ha parecido súper interesante porque ni idea tenía de eso ¿hay alguna manera de leerlos? o sea ¿están publicados de alguna forma? sí en red los puedes conseguir algunas historiadoras lo han recuperado pero además se conservan no me acuerdo en qué museo de París o sea el original todavía o sea que tienen mogollón de mérito que se hayan conservado o sea quiero decir que nadie se encargase de destruirlos hombre no no es que me refiero como la idea del hombre como que intenta silenciarnos tal cual me ha parecido llamativo que nadie o sea que ningún hombre cogiese y adiós cuadernos de quejas no porque los cuadernos de quejas además no fue algo que solo utilizaron las mujeres hay cuadernos de quejas de otros temas también no es un instrumento que solo hayan utilizado las mujeres en ese momento entonces se conservan lo que no me acuerdo ahora mismo es en qué museo ¿alguien lo sabe? no yo no me acuerdo bueno claro pero que están conservados tal cual están conservados se puede leer y hay trabajo vamos las historiadoras se han encargado de recuperarlos de traducirlos y de analizarlos bien y de ver hay muchas la inmensa mayoría de las mujeres que son anónimas o sea no las podemos identificar pero hay otras que sí vale gracias nada ¿algo más? ¿no? ¿segunda ola o paramos y hacemos una pausa? ¿café? ¿no? a ver ¿quién quiere café? nada bien pues seguimos venga segunda ola como os digo la segunda ola arranca en el 19 ¿sí? y dura hasta principios del 20 y como os acabo de decir ahora mismo supone realmente una gran prueba de capacidad de estrategia sobre todo de paciencia ¿eh? de las feministas y esta vez sí conseguimos nuestra primera gran victoria o sea es mejor ir a tomar café después de nuestra primera gran victoria y no después de la primera derrota bueno yo creo que es la época no me voy a parar demasiado porque creo que es la época que afortunadamente ahora más conocemos ¿eh? otra otra constante de esas que os quiero trasladar hoy más que detalle las constantes otra constante si 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 os fijáis cuando vemos una imagen sufragista la reconocemos normalmente ¿no? porque esa es otra constante del feminismo siempre ha trabajado siempre ha sido muy simbólico las reivindicaciones feministas siempre han sido muy simbólicas ¿eh? las sufragistas también lo eran o inauguraron ¿no? se preocupaban mucho de sus bandas ¿no? sus las grandes manifestaciones del color en el que iban todas vestidas el feminismo siempre ha sido muy simbólico fijaros aquí en esta manifestación ¿veis que van todas de blanco? todas llevan sus bandas las pancartas bueno ¿de dónde salen las sufragistas? porque en ese en esas no épocas cerradas ¿no? sino que todo tiene una continuidad las sufragistas o el movimiento sufragista más potente es anglosajón son básicamente las norteamericanas y las inglesas las que tienen el movimiento sufragista más fuerte ¿no? más reivindicativo y es curiosamente que las que nace el sufragismo por dos por dos situaciones por decirlo de alguna manera ajenas a lo que puede ser el feminismo ¿no? una es todo el proceso de reforma en la iglesia católica la reforma luterana frente a lo que es la a lo que dice la iglesia de Roma propone que cada creyente puede interpretar la Biblia por sí mismo por sí misma ¿eso qué significa? si tú puedes interpretar la Biblia por ti misma no como te dice Roma ¿no? que una de las características de la iglesia romana es la infalibilidad del Papa y y y y y el acuerdo con los mandatos de la iglesia de la jerarquía católica si tú puedes interpretarlo por ti misma tendrás que aprender a leer porque si no malamente ¿no? vas a poder interpretar algo que no sabes leer entonces eso hace que fijaros otro paréntesis como las mujeres aprovechan las rendijas más pequeñas fijaos que rendija más pequeña pero eso hace que toda que la iglesia luterana el analfabetismo de las mujeres sea bastante más bajo que en todo el mundo católico en la en la Europa católica y también como sabemos buena parte de toda la reforma luterana se va es emigra al nuevo continente la buena parte de la emigración al nuevo continente otra parte sabemos que no pero buena parte viene de toda esa reforma una reforma que cuando se instala en Norteamérica forma comunidades que ahora consideramos sectas como pueden ser los cuáqueros o alguna otra comunidades tremendamente tradicionales que ya os digo que más bien las vemos como sectas que otras cosas sin embargo en ese momento fueron las comunidades donde las mujeres iniciaron eso empezaron a leer y a escribir y además la reforma también decía que toda la persona que participaba en una comunidad podía dirigirse a la comunidad es decir las mujeres empezaron a participar en la parte pública de sus comunidades podían llevar los rezos y podían llevar las oraciones de la comunidad son rendijas tremendamente pequeñas pero ahí quedan se forma un grupo de mujeres que sabe leer escribir y tiene capacidad cierta capacidad de hablar en público que no está encerrada en su casa y escondida y luego la otra la otra situación es que buena parte de estas mujeres estaban en la lucha anti esclavista eran mujeres muy activas contra la esclavitud que es el gran debate el gran el gran problema que hay en Norteamérica en ese momento que lleva hasta la guerra civil como bien sabéis entonces habían esas mujeres que ya habían luchado por la independencia de su país ahora se organizan para terminar con la esclavitud buena parte de ellas no es casualidad o bueno lo podéis ver como anécdota pero probablemente no lo sea que la primera novela anti esclavista del continente americano que es la famosa cabaña del Teotón está escrita por una mujer una mujer que el presidente Lincoln le llamaba la pequeña mujer que ganó la guerra por todo lo que supuso de concienciación esa novela en la lucha contra la esclavitud bueno entonces para que surja un gran movimiento necesitamos un impulso unos liderazgos y un programa ¿no? ¿dónde vemos el impulso? el impulso lo vemos en el congreso anti esclavista mundial que se celebra en Londres en 1840 otra vez poneos en situación 1840 imaginaos lo que es un viaje de Estados Unidos a Londres bueno pues cuando llegan algunas delegadas norteamericanas que están luchando contra la esclavitud a este congreso se encuentran con que no pueden participar no las dejan entrar porque son mujeres imaginaos la situación el cabreo y al final después de varias negociaciones consiguen las cuatro delegadas norteamericanas consiguen seguir las deliberaciones del congreso detrás de unas cortinas es una toma de conciencia a lo bestia ¿no? estás luchando por los derechos de una parte de la población sin mucha conciencia de que tú no los tienes bueno todo esto se lo llevan regresan de Londres a Estados Unidos obviamente humilladas pero reflexionando sobre su propia situación que de lo que hasta entonces no eran muy conscientes los liderados bueno Lucrecia y Elizabeth Cady Stanton son probablemente las dos líderes más reconocidas del movimiento sufragista norteamericano como veis Lucrecia era una cuáquera como os decía antes no es casualidad que funda la primera sociedad femenina contra la esclavitud y cuya casa se utiliza como refugio en ese momento y bueno probablemente sean las más destacadas y nos faltaba el programa el programa es este la declaración de sentimientos o declaración de Seneca Falls ¿cómo surge el programa? bueno pues después de volver de Londres con esa reflexión lo que hacen es seguir y proponer esa reflexión de manera pública en el estado en Seneca Falls que es un pueblecito que hay en el estado de Nueva York y en una capilla metodista por supuesto y se convoca a través del periódico local pone un anuncio en el periódico y bueno os lo he puesto aquí abajo no sé lo podéis leer ¿no? sí pues pone ese anuncio en el periódico convención sobre los derechos de la mujer el miércoles y jueves 19 y 20 de julio tal está Lucrecia Mott liderándolo y como veis el primer día se celebrará una sesión exclusivamente para las mujeres pero el segundo día es mixto que es lo que os decía antes de que el feminismo hasta el siglo XX será mixto en casi todas sus en casi todas sus organizaciones bueno ¿qué ocurre? cuando acaba esta convención es cuando se cuando se aprueba lo que llaman lo que conocemos como la declaración de Seneca Falls que ellas llaman la declaración de sentimientos se conoce por los dos nombres y cuyo modelo es la declaración de independencia de Estados Unidos desde la que también estaban excluidas por supuesto y donde empieza es por decirlo de alguna forma el programa el programa del sufragismo norteamericano que al final será el programa sufragista es porque a los sufragistas se las conoce sobre todo por su defensa por su reclamación del derecho al voto pero la otra reclamación es el derecho a la educación ellas siempre reclaman las dos cosas el derecho al voto y el derecho a la educación ¿por qué? porque con cierta ingenuidad tal vez pero ellas estaban convencidas de que eran derechos llave de que una vez conseguidos el derecho al voto el derecho a la educación era la puerta para todo lo demás conseguido el derecho político se conseguiría el derecho a la ciudadanía no era su única reclamación pero sí era la estrategia de dónde poner el foco para conseguir todo lo demás bueno las aportaciones de las sufragistas como sabéis como os decía antes fueron 80 años tres generaciones en unos momentos más fuertes y en otros más más aves pero las sufragistas también como os decía antes tienen que hacer toda esa política desde fuera con lo cual son ellas no los sindicatos quienes se inventan las grandes manifestaciones los grandes desfiles monstruos la tirada de panfletos hacen huelgas de hambre los escraches o sea van a los mítines de los políticos a interrumpirles a interpelarles sobre cuándo se va a conseguir ese derecho al voto la tirada de panfletos bueno buena parte de los métodos de lucha civil actuales todavía se los inventan ellas y los practican ellas mira este es uno de los grandes desfiles monstruos en las calles de Nueva York van sobre carrozas sobre todas bestias de blanco llevan caballos en fin es una es muy bonita vale en Inglaterra la figura no sé todas habéis visto Sufraget me imagino bueno pues ahí estamos lo conocéis lo conocéis bien fueron no sé si fueron más pacientes o infacientes la verdad es que se lo trabajaron mucho y no había manera de conseguir nada una de las características del feminismo en todo el mundo es que el feminismo nunca ha utilizado la violencia en ninguna parte del mundo en nadie en nombre del feminismo para reclamar ningún objetivo y yo creo que también es otra de las cosas de las que nos podemos sentir muy orgullosas ¿no? ya estoy viendo las sonrisas como diciendo bueno sí hay que sentirse orgullosas son las sufragistas británicas las que las que sí que utilizan de alguna manera algo de violencia nunca contra personas pero sí que llega un momento en que utilizan la violencia contra edificios y contra instalaciones públicas ¿no? porque parecía que no había manera de mover esa prohibición aguantaron casi 40 años hasta que en 1903 ya pasan a la lucha directa la policía las detenía iban a la a la cárcel y en la cárcel ellas reivindicaban ser consideradas presas políticas no presas comunes porque ellas no tenían ningún delito que no fuese político con lo cual iniciaron huelgas de hambre y el gobierno decidió alimentarlas a la fuerza y en esa espiral estuvieron bastantes años en los que con esa lucha ¿no? tan tan directa en los que se ganaron la opinión pública realmente las sufragistas inglesas ya os digo que con mucha paciencia y mucho trabajo el 28 de mayo de 1917 tres años antes que en Estados Unidos que se aprobará en el 20 en 1920 se aprueba la ley de sufragio femenino fijaros tras 2000 2588 peticiones en el parlamento ya digo yo que tirar explotar cuatro papeleras tampoco es una broma es una broma bueno esto es una es una es un recuerdo de fijaros como es una viñeta de como las alimentan a la fuerza ¿la veis bien? pero ¿se escucha? sí, sí quiero recordar que esa ley también tenía bastantes restricciones que afectaban sobre todo en cuanto a clases sociales es decir fue un gran paso ¿no? pero todavía no era para todas las mujeres que es lo que realmente querían no, afectaba sobre todo por edad también efectivamente esa es la primera luego esto insisto esto ni fue rápido ni fue fácil ¿no? esa es la primera ley que reconoce el voto para las mujeres pero efectivamente no recuerdo a la edad a una edad muy superior a la de los varones también los primeros el primer reconocimiento del derecho del voto para los varones también iba unido a tener propiedades o sea tampoco fue un derecho universal ¿no? no fue universal porque se dejó fuera a todas las mujeres y porque dejó fuera a buena parte de los varones que no tenían propiedades poco a poco se fueron recuperando todos estos derechos y efectivamente la primera ley británica no contemplaba a todas las mujeres hubo que ir mejorándola con el paso del tiempo gracias pero esa la reivindicación era para todas claro las mujeres pero que las sufragistas lo pedían para todas las mujeres independientemente de la clase social a la que perteneciera sí veo que hay mucha insistencia en eso eso es una movida de los últimos años que no sé quién la ha inoculado en el feminismo yo la he sufrido en el feminismo y a mí hay momentos que la verdad me preocupa bastante pues claro o sea el feminismo siempre ha sido un proceso colectivo y emancipador con sus errores y con sus aciertos pero obviamente o sea jamás el feminismo no sé quién ha inoculado la idea de que el feminismo ha sido una cosita de cuatro para cuatro nunca ha sido eso claro que no o sea cuando se pide el derecho al voto se pide el derecho al voto para todas las mujeres me quedáis así con una cara como a ver gracias creo que que lo vas a sí 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 creo que lo vas a a introducir ahora pero ahí voy yo ahí estamos que yo creo que todo esto que estamos ahora preguntando viene porque precisamente en el sufragismo se crean todos los tópicos y toda la idea negativa que hoy tenemos del feminismo o de la feminista o la imagen negativa y los estereotipos que tenemos del feminismo esto es así hay dos líneas críticas hay una línea crítica que proviene del patriarcado y que efectivamente la recuerdo como desde desde el primer momento el patriarcado genera una idea distorsionada del feminismo y de las feministas y si no fijaos las viñetas de los periódicos ingleses con las sufragistas que fijaros son ellas las que vapulean a la policía en fin esas cosas se presentan todas como feas solteronas esas cosas cuando en aquel momento como os digo la soltería no era algo como muy habitual en la sociedad hay esa crítica hay toda una larga tradición de a ver el machismo el patriarcado tiene muy poca capacidad polémica a ver como nos explican con argumentación sólida y racional que las mujeres tengamos que estar subordinadas en las democracias contemporáneas bastante complicado como tiene muy poca capacidad polémica y muy poca capacidad argumental es muy violento y siempre ha utilizado las mismas estrategias el desprestigio la burla el ninguneo el insulto siempre ha utilizado la no argumentación la confrontación verbal o simbólica muy potente y eso es lo que refleja esto y esa historia no nos hemos zafado todavía las críticas a las mujeres y especialmente a las feministas casi siempre son así esos estereotipos y muy poco debate ojalá debatiésemos pero normalmente a lo que nos enfrentamos es a un no debate es a eso y luego hay otra línea crítica que es nueva es de los últimos años y que es una línea crítica interna desde algunas desde algunos feminismos que cuestionan toda la historia del feminismo desde una mirada del 21 bastante yo por eso insistía cuando me preguntabas por el siglo XV vamos a ponernos en el siglo XV no en el 21 entonces tenemos que conocer nuestra historia y una característica además del feminismo es la autocrítica tanto las autoras individualmente como el movimiento colectivamente todo el rato nos estamos revisando revisando y reformulando y evaluando y viendo lo que ha funcionado y lo que no y las estrategias y los diálogos y los cruces y las convergencias y tal entonces ahora mismo hay también una crítica interna que tiene algo de revisionismo que en algunas cosas tiene razón pero en otras no y la brocha gorda con todo el trabajo de las sufragistas pues no en donde es como cuando dicen se nos olvidan algunas mujeres no es bastante complicado que el feminismo pueda surgir entre mujeres que están apartadas completamente de la educación de la capacidad de leer de escribir de los centros de poder claro es bastante lógico que las cosas ocurran donde pueden ocurrir con todas las excepciones que nos encontramos en todas partes ayer me examiné de historia contemporánea y tengo la historia de la conquista del voto así muy en la cabeza y bueno la revolución francesa los estados generales cuando se reúnen lo que pide el tercer estado que es el pueblo es simplemente tener dos votos para poder contrarrestar el un voto que tenía la aristocracia y el un voto que tenían los sacerdotes entonces ahora podríamos desde los que somos de izquierda decir hay que ver que reivindicación más chunga para el movimiento obrero pues era la que había que hacer en ese momento entonces es diferente lo mejor lo que queremos que lo que se puede plantear como lucha política en cada momento y no hay que desprestigiar los avances de la historia porque en algún momento se consiga parte creo que además es importante que la historia lo demuestra que el pensamiento el análisis van por delante van siempre por delante la crítica es buena porque es lo que va abriendo camino y dando luces nuevas pero no quiere decir que las conquistas parciales no sean grandes avances también muchas gracias no pero además yo me ha faltado la bandera francesa en fin yo lo de la ceguera del en fin no voy a decir nada pero yo os animo mucho a que a que leáis los textos clásicos de verdad soy muy insistente en eso no no leáis las traducciones que desde el siglo XXI se hacen de los textos clarosquicos leéis a Wollstonecraft y ver lo que decía ella de primera mano porque los textos de Wollstonecraft si están publicados hay algunas autoras que hemos perdido pero hay algunas autoras que no que además en los últimos años afortunadamente se han ido reeditando y los tenemos ¿no? y entonces leeros digo a Wollstonecraft como digo a limpia como digo a todas las a todas las mujeres relevantes del 18 y del 19 no no las interpretaciones de otras autoras sino leerlas vosotras y veréis la sensación yo la mía siempre ha sido esa cuando me he leído a todas las autoras que he podido de esa época lo que me están diciendo están reivindicando para todas las mujeres con una especial mirada hacia alguien no por lo que os digo porque los contextos son distintos pero es una reivindicación el feminismo nace con una vocación internacional sin ninguna duda y yo os invito a que lo leáis no que no os lo expliquen leerlo porque son textos que están ahí y es mucho mejor que saquéis vuestras propias conclusiones sobre eso ¿no? ¿algo más? bueno como os decía la primera gran victoria por fin fueron tres generaciones la conciencia feminista está extendida y a partir de aquí aparecen por eso quería aclararlo antes de pasar aparecen distintos tipos de mujeres reivindicando sus derechos el feminismo lo que hace desde que nace hasta hoy es crecer a lo ancho y a lo largo podríamos decir a lo largo del mundo y a lo ancho incorporando distintos tipos de mujeres ahora lo iremos viendo ¿os acordáis que os decía que ha habido épocas que ha sido más teoría que práctica y otras que ha sido más movimiento social y menos teoría? bueno sufragismo ha habido muy poca teoría era casi todo reivindicación y movimiento pero sí que es importante solamente destacar estos dos autores Harry Tyler y John Stuart Mill ¿os acordáis también que os decía hay pocos hombres importantes pero John Stuart Mill es uno de ellos importante en la historia del feminismo porque de alguna forma la obra de Tyler y Mill es como la música de fondo de todo el sufragismo es importante tienen el ensayo sobre el matrimonio y el divorcio que es una obra conjunta y en la que reivindican el matrimonio como un contrato entre iguales durante todo el siglo XIX se trabaja mucho en contra de las leyes matrimoniales porque las leyes del matrimonio eran realmente lo que suponía la sujeción de las mujeres eran esas leyes las que encosetaban la posibilidad de vida independiente de las mujeres por lo que os decía porque era muy difícil no entrar en el matrimonio porque no entrar en el matrimonio significaba todo lo que era el repudio social era muy difícil ser una mujer decente con lo cual respetada si no estabas casada era muy difícil no estar casada la propia Wollstonecraft acabó casándose a pesar de llevar toda su vida en contra de hablando en contra del matrimonio porque resultaba muy complicado vivir con dos hijas de dos padres distintos estando soltera era algo que iba a perder toda la respetabilidad como autora como escritora por eso todo el siglo XIX hay muchísimo trabajo frente a esas leyes del matrimonio y como os decía la obra de Stuart Mill La sujeción de la mujer que publica después en 1869 cuando Harry Taylor ya había fallecido pero él mismo reconoce en el libro recogiendo todas las aportaciones que Taylor le había hecho fue eso fue el libro de referencia fue esa música de fondo cuando se publica en algunos países sobre todo en norte de Europa es publicar el libro y fundarse el primer movimiento feminista en esos países tiene mucha potencia ¿qué es lo que defienden? defienden el matrimonio como un contrato entre iguales no ese contrato desigual que hay en ese momento y dos aspectos distintos Harry Taylor defiende como ya habían dicho Pulen de Lavar y como ya había dicho Wollstonecraft que la desigualdad de las mujeres es un prejuicio debido a la costumbre y mantenido por la ley pero además que añade Taylor ella añade que el sexo y el ámbito emocional es lo que hacen que la dominación de los hombres sobre las mujeres sea distinta al resto de las dominaciones es exactamente el ámbito emocional y el sexo lo que le añade un plus en todos los sentidos de la dominación de los hombres sobre las mujeres y Mill añadía a estas reflexiones además de estar de acuerdo con lo que decía Taylor que la peculiaridad es que los hombres como amos no solo quieren los servicios o la obediencia de las mujeres no quieren una esclava forzada sino que una esclava voluntaria y ahí y por eso hacen tanto énfasis en la educación de las mujeres para la sumisión y en esa o sea por un lado la educación para la sumisión y por otro lado el no acceso a una educación reglada y a una educación superior que desarrolle un pensamiento libre e individual para ese objetivo dice Stuart Mill han encaminado toda la fuerza de la educación a esclavizar su espíritu esas son las dos las dos líneas muy resumidas de pensamiento que inauguran ellos tanto Taylor como Mill eso no quiere una esclava forzada sino voluntaria fijaros que ese discurso todavía no nos va a dar tiempo hoy pero todavía lo tenemos encima de la mesa la voluntariedad la capacidad de decisión hasta donde llega cómo se conforma cómo se desarrolla bueno y como os decía antes empiezan a aparecer más mujeres en ese discurso una de las primeras es Ollona Ertruth que es otra mujer espectacular que es una esclava liberada del estado de Nueva York que es una mujer que sin saber leer ni escribir no sabemos cómo participa en una de las primeras reuniones sufragistas y hace un discurso hermoso que lo conocemos así con el título de acaso no soy yo una mujer es un discurso que plantea por primera vez la doble exclusión de las mujeres negras por raza y por género la exclusión de sexo y de raza y qué es lo que ella dice os voy a leer un poquitín del discurso lo que está claro ella está en la reunión y está escuchando cómo toda la argumentación de los señores que están en contra de la igualdad de las mujeres es que las mujeres son débiles entonces ella como os digo que es una esclava que ha trabajado como tal una esclava liberada dice creo pero de qué están hablando todos aquí dice ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a los carruajes al cruzar las zanjas y que deben tener el mejor sitio en todas partes pero a mí nadie me ayuda con los carruajes ni a pasar sobre los charcos ni me dejan un sitio mejor y acaso no soy yo una mujer miradme mirad mi brazo he arado y plantado y cosechado y ningún hombre podía superarme acaso no soy yo una mujer he tenido trece hijos y los vi vender a casi todos como esclavos y cuando lloraba con el dolor de una madre nadie sino Jesús me escuchaba y acaso no soy yo una mujer fijaros ella no está haciendo un discurso de ruptura entre mujeres todo lo contrario es un discurso muy interesante está haciendo un discurso contra la feminidad inventada por el patriarcado inventada por los hombres sobre ese discurso del sexo débil sobre esa supuesta debilidad de las mujeres y ella está lo que está haciendo es aumentando se está reforzando el sujeto político del feminismo las mujeres como sujeto político está diciendo ¿de qué me están hablando? ¿qué es una mujer? ¿acaso yo no lo soy? por eso está ensanchando y está incorporando reflexiones propias y está ensanchando el sujeto político como os digo hay que también leer su vida porque es realmente impresionante vale y siguen apareciendo más mujeres raras ahora nos aparecen las obreras ¿qué clase de mujeres son las obreras? porque tampoco nos entran en ese discurso misógino de la mujer como una cosa frágil y débil y bonita y encarcelada en lo doméstico tiene que haber eso tantos habían empeñado en eso que cuando aparecen las mujeres negras que habían sido esclavas liberadas y cuando empiezan a aparecer las trabajadoras en las fábricas no se sabe muy bien qué respuesta dar y además a todo esto hay que darle respuesta lo tiene que dar respuesta tanto el patriarcado como el propio feminismo empieza a plantearse problemas nuevos o preguntas nuevas a las que hay que empezar a responder los primeros interrogantes que aparecen con las obreras es ¿qué tipo de trabajador era una mujer? ¿sí? todavía seguimos dándole vueltas vale una de las primeras que empieza a dar respuesta es Flora Tristán Flora Tristán es una de que tradicionalmente se le ha marcado en el primer socialismo en el socialismo utópico pero es una mujer un poco de transición ¿no? entre el feminismo ilustrado y el feminismo de clase y es una precursora y avanzadilla de todas las feministas nuevas las nuevas feministas que empiezan a aparecer que son todas las feministas socialistas marxistas y anarquistas ¿por qué? porque en 1848 el mismo año en el que se reúne en el que aparece la declaración de sentimientos la declaración de Seneca Falls es el mismo año que aparece el manifiesto comunista de Marx y en ese momento sin embargo bueno seguro a que nadie ha estudiado en el aula la declaración de Seneca Falls claro en ese en ese momento es cuando vemos lo que también otra constante que todavía seguimos viendo ¿cuán ciego o cuántas respuestas ha dado toda la izquierda a la situación de las mujeres y cómo ha sido el diálogo difícil a veces entre el feminismo e izquierda por ceguera por prioridades o no y ese diálogo empieza en ese momento empieza cuando las mujeres se convierten en el sujeto de la acción política y cuando empiezan a aparecer como os digo todo el socialismo el marxismo todos los nuevos movimientos desde el principio el marxismo y el feminismo se atraen porque ambas son teorías críticas sobre el poder ¿qué pasa? que ese diálogo hay un texto clásico que os recomiendo que es el de feminismo y marxismo un matrimonio mal avenido ¿sí? donde se reflexiona sobre todas estas cuestiones como al mismo tiempo se atraen pero al mismo tiempo se interpelan porque el marxismo le pide a las mujeres que esperen que lo importante es otra cosa que lo suyo ya vendrá después y el feminismo le dice al marxismo pues lo estoy diciendo así muy de café pero bueno y el feminismo le dice al marxismo que tiene mucha ceguera de género que solo que la lucha de clases no da respuesta a la subordinación de las mujeres que hay que profundizar más y que además de ver la lucha contra el capitalismo hay que trabajar la lucha contra el patriarcado por resumirlo bueno en ese diálogo entramos en este momento estamos en el 19 y como os digo Flora es una avanzadilla Flora Tristán decía tengo a casi todo el mundo en contra mía a los hombres porque exijo la emancipación de las mujeres y a los propietarios porque exijo la emancipación de los asalariados o sea que estaba bueno la vida de Flora Tristán es también es también tremenda Flora sufre bueno tiene una vida muy peculiar sufre malos tratos de su marido que incluso intenta asesinarla en plena calle en fin y como os digo como todas las feministas de la época a pesar de todo eso y de otras muchas cosas que no me da tiempo a contaros es una mujer que no para de viajar es otra constante en las feministas del 18 y del 19 que viajan y escribe sobre todo el libro más interesante quizá son las peregrinaciones de una paria de 1838 pero también tiene paseos en Londres en el 40 y su obra fundamental Unión Obrera del 43 precursora del internacionalismo y en ese libro tiene un capítulo específico que dice ¿por qué menciona a las mujeres? por eso decimos que Flora es la primera que intenta dar respuesta o sea es una socialista que tiene una mirada específica sobre la situación de las trabajadoras bueno básicamente ¿qué es lo que cuestiona Flora? cuestiona cómo uno se le niega el derecho a la educación de las niñas porque incluso en las familias más humildes es mucho más beneficioso para esas familias que la niña se quede en casa haciéndose cargo de todo el cuidado de sus hermanos y de todo el cuidado doméstico que llevándola a la escuela ¿no? dice que en la vida de los obreros la mujer lo es todo y que por eso insta a los obreros a que hagan suya la lucha por la igualdad no a que no a que vayan en contra el derecho a las mujeres a trabajar y a tener salarios dignos sino que hagan suya la lucha por la igualdad bueno como os digo a partir de aquí aparecen mujeres muy relevantes solo menciono una de cada que sería Clara Zeknik Alejandra Colontay y Emma Goldman como mujeres muy relevantes ya os digo insisto toda la mañana en eso no son las únicas ni muchísimo menos sino como grandes nombres en este momento en el desarrollo del feminismo Clara es una mujer mucho más militante que teórica tiene poca poca teoría pero sí que tiene mucha militancia dirige la revista femenina igualdad y realmente es la que pone las bases para un movimiento socialista femenino de mujeres de hecho ella es la que organiza la conferencia internacional de mujeres de 1907 que todavía sigue viva con el nombre de la internacional socialista de mujeres Clara es la que a través de la militancia va uniendo las dos las dos miradas la aportación fundamental que hace el marxismo a las mujeres es defender que éstas deben entrar en el proceso de producción luego el feminismo lo que plantea es cómo en qué condiciones pero obviamente ahí están como os digo en ese diálogo y en ese debate en esta es a partir de la conferencia que organiza Clara cuando se empieza a reivindicar el día internacional de las mujeres que luego cuaja en el 8 de marzo estamos en ese momento los inicios del siglo XX son son momentos de muchísima reivindicación de las obreras es cuando sobre todo las obreras del ramo de textil en Estados Unidos pero en España también lo vemos las trabajadoras de Barcelona sobre todo hay mujeres en distintos ramos de distintas producciones que empiezan a reivindicar mejoras en su situación porque sus situaciones de trabajo son francamente malas y en una de estas reivindicaciones es cuando es la fábrica testil de Nueva York que es cuando se declara un incendio no sabemos si provocado o fortuito pero lo que sí sabemos es que el empresario cierra las puertas y allí fallecen 169 mujeres obreras muy jóvenes porque además es otra característica las mujeres que estaban en las fábricas solían ser mujeres muy jóvenes es en homenaje y en solidaridad a esa barbaridad por la que se pide en la primera conferencia internacional de las mujeres en solidaridad con las obreras de Nueva York que se haga un homenaje que se dedique un día a la lucha de las obreras acordaos que el 8 de marzo al principio lo llamábamos la lucha internacional de la mujer trabajadora el origen es ese es el origen de las obreras y la lucha por sus reivindicaciones luego al final comprendimos que todas las mujeres trabajan otra cosa es que tengan un salario o no lo tengan y se le fue cayendo el apellido pero es este momento cuando surge y por lo que todo eso surge luego Alejandra Colontay es otra mujer muy interesante es una militante comunista muy concienciada que abandona precisamente toda su familia para seguir formándose en Suiza en sus estudios vive asilada en Europa y Estados Unidos y cuando regresa a Rusia ya con la revolución llega a formar parte del primer gobierno de Lenin como comisaria del pueblo para la asistencia pública o sea es una mujer militante combativa y bueno luego se une tiene sus discrepancias y a partir del 22 trabaja como enviada en la delegación diplomática sobre todo durante mucho tiempo en Oslo que es lo más significativo del discurso de Colontay ella dice ella hace suya la idea de que para construir un mundo mejor desde luego tiene que surgir el hombre nuevo pero que es para ella el hombre nuevo pues para ella el hombre nuevo sería una situación en la que ya defiende el amor libre ya defiende igual salario para las mujeres la legalización del aborto la socialización del trabajo doméstico y del cuidado de los niños pero sobre todo fijaros que es una agenda que no está muy alejada de la nuestra pero sobre todo ella dice que lo que hay que cambiar es la vida íntima y sexual de las mujeres que es un poco que también se une en esas reflexiones y en ese discurso se une a lo que decía Harriet Taylor os acordáis es la vida íntima y la vida sexual lo que hace esta dominación distinta al resto para Kolontai además del hombre nuevo también era necesaria la mujer nueva es decir una mujer independiente no sólo no sólo económicamente que parecía que era hasta ahora la propuesta de la independencia económica por la que se había trabajado tan duro desde Wollstonecraft sino también tenía que ser independiente psicológica y sentimentalmente se empieza a es como un paso más si os fijáis a lo que decía Taylor y lo que decía John Stuart Mill hay que hacer efectivamente esa liberación una liberación interior Kolontai fue quien articuló de forma más racional y sistemática feminismo y marxismo y como os digo no se limitó a incluir a las mujeres en la revolución socialista sino que definió qué tipo de revolución necesitaban las mujeres Kolontai tampoco se creyó esto de bueno primero hacemos la revolución y luego ya vemos lo vuestro sino no no o sea es necesaria un hombre nuevo una mujer nueva que otro tipo de revolución como os decía para ella abolir la propiedad privada no era la solución para acabar con el patriarcado el problema del patriarcado no radicaba solamente ahí ella decía que la revolución que necesitaban las mujeres era la revolución de la vida cotidiana de las costumbres sobre todo y sobre todo de las relaciones entre los sexos bueno os pongo ahí la última reflexión para ella no tiene sentido hablar de un aplazamiento en la liberación de la mujer si acaso hay que aplazar algo hay que aplazar la liberación o sea por decir de alguna forma primero el patriarcado y luego el capitalismo y no primero el capitalismo y luego ya veremos cuando nos fijamos en el patriarcado bueno y luego tenemos como os digo como figura muy destacable también Emma Goldman que es quizá la mayor representante de las feministas anarquistas en las mujeres libres como ellas se autodenominan y que en España tuvieron muchísima fuerza muchísima organización y muchísimo trabajo ella decía que siempre llevaba un libro en el bolso porque como cada vez que hablaba en público la arrestaban y la llevaban a la cárcel pues ya se llevaba el libro porque lo daba por hecho su delito doble claro ser anarquista y ser feminista ¿cuál era la base de su discurso? bueno que la libertad obviamente era el principio de todo y las relaciones entre los sexos deberían ser absolutamente libres sin ningún condicionamiento Emma Goldman también estaba un poco en tierra de nadie porque pensaba que para ella la reforma o sea la reivindicación de sufragistas se le quedaban pequeñas para ella conseguir el voto era poca cosa y también le daba mucho miedo esa cosa de las marxistas y las socialistas de que el Estado fuese quien educase a los niños y a las niñas y que todo quedase ¿no? era muy crítica con 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 las con el resto ¿no? de las de las teorías feministas del momento o sea tanto una cosa una se le quedaba pequeña y la otra le daba cierto cierto miedo por decirlo de alguna forma lógicamente estaba contra la autoridad del Estado con lo cual un Estado muy fuerte no era lo que ella defendía ¿no? os he puesto aquí una cita que a mí me parece muy significativa de sus ideas cuando dice el desarrollo de la mujer su libertad su independencia debe surgir de ella misma y es ella quien deberá llevarlos a cabo primero afirmándose como personalidad y no como una mercancía sexual segundo rechazando el derecho que cualquiera pretende ejercer sobre su cuerpo negándose a engendrar hijos a menos que sea ella quien los desee negándose a ser la sierva de Dios del Estado de la sociedad y de la familia por resumir vamos bueno eso mantenía que para las mujeres el cambio no vendría por reformas políticas ni siquiera por un derecho tan importante como el derecho al voto sino que vendría de esa revolución interior de su propia liberación bueno pues una vez desarrollado todo el trabajo de las sufragistas aparecen todas estas nuevas voces se van incorporando todos los feminismos socialistas marxistas anarquistas y demás llegamos un momento que hablamos de él como el vacío de entreguerras es uno de los momentos en el que se dice que el feminismo está muerto se dice muchas veces este especialmente ¿por qué? porque de alguna manera se consigue el objetivo ¿no? se consigue el derecho al voto con lo cual hay cierta desmovilización y luego cuando acaba la segunda guerra mundial la mayoría de las naciones desarrolladas ya existe bueno y también en aquellas donde se habían dado los procesos de descolonización se puede ejercer el derecho al voto y ese periodo ese tiempo es una época de desmovilización de la militancia y aparte como casi siempre pero en este momento especialmente a las feministas se nos echa la culpa de todo ¿por qué? tras la segunda guerra mundial había muchísima pérdida humana muchísimas muchísimas pérdidas muchísima muerte muchísimos asesinatos con lo cual se necesitaban muchos niños no era la época en la que las mujeres deberían estar reivindicando ¿no? ¿cuál era el interés? era la época de que se aumentase recuperarse la economía de las naciones como veremos después con lo cual es una época complicada en la que parece que esto se acaba y que el feminismo ya tenía que ya tenía desarrollado todo lo que tenía que desarrollar Dime Hola ¿se escucha? Sí Hola una cosa Virginia Woolf ¿no estaría en el periodo de entreguerras? Sí yo os he dicho que no voy a mencionar a todas o sea solo voy un poco así como en los nombres más ineludibles ¿vale? pero sí de esa época decía en ese momento quien aparece eso con una relevancia importantísima dentro de la teoría feminista es Simón de Beauvoir que como os decía antes no sabemos muy bien si colocarla como cierre de la segunda o como inicio de la tercera ¿no? Aparece Simón de Beauvoir con este libro el segundo sexo que publica en 1949 es esa época y probablemente todo lo que dice el libro que es mucho la idea fundamental es esa no se nace mujer se llega a serlo o es la idea que más popular se ha hecho de todo ese trabajo vale el segundo sexo que sí que es ineludible que os tenéis que leer sí o sí este verano o el que viene o cuando queráis para que nadie os lo cuente para que lo leáis es tan potente que hace feminista a la mismísima Simón de Beauvoir que no lo era cuando se puso a escribirlo claro ella se pone a escribir este libro cuando cumple 40 años y se hace la pregunta de qué ha significado para mí ser mujer entonces la primera respuesta que da es nada fijaros claro ya hemos dado el salto ya Simón de Beauvoir ya entra en la universidad después de tanta reivindicación y tanta lucha las mujeres entramos en la universidad en el siglo XX por fin ella ya ha estudiado en la Sorbona ya es una tiene una cabeza espectacular espectacular y es una mujer que así a primera vista no encuentra qué ha significado para ella pero con esa cabeza efectivamente se pone a pensarlo bien y de ahí sale este libro que quizá por eso tiene tanto éxito porque no es un libro militante tampoco es un libro reflexivo ella va interpelando a todas las ciencias a las que puede eso cuál es el significado qué significación tiene ser mujer y va encontrando sus respuestas entonces es un como dice Amelia es una explicación sin pausa no es un libro de una feminista es un libro de una mujer con una cabeza espectacular que va buscando respuestas ¿sí? y por eso convence mucho inaugura algunas cosas inaugura esa forma de trabajar que el feminismo ya nunca abandonará que es la transversalidad interpelar a todas las ciencias interpelar a todos los ámbitos para conseguir respuestas ¿eh? ¿cuál es? no me voy a parar mucho en ella pero pero sí algunas cuáles son las ideas básicas ¿no? el androcentrismo es una idea básica de este libro luego lo llamaremos androcentrismo pero ella ya pone encima de la mesa como eso a las ciencias hasta ese momento solo han considerado a los varones y el varón ha sido el centro y la unidad de medida con lo cual casi todo lo que sale de casi todas las ciencias está distorsionado puesto que la unidad de medida no es la adecuada no es la no es la vale luego otra otra idea fundamental ella utiliza la categoría de otra para describir a las mujeres en el patriarcado ¿por qué? ella explica como yo que sé para para nosotras Francia los franceses las francesas son los otros las otras pero eso siempre tiene una situación de reciprocidad porque para ellos para ellas nosotras y nosotros somos los otros y las otras para un francés nosotras somos las otras o los otros esa relación de ser distinto de ser distinta es recíproca normalmente salvo en el caso de las mujeres para nosotras siempre somos las otras y los hombres nunca son los otros para las mujeres ¿sí? o sea las que estamos fuera las que somos las otras sin relación de reciprocidad somos las mujeres dentro del patriarcado lo que nos coloca en una situación de realmente subordinación no porque sea una situación que no se dé en otros ámbitos que claro que siempre hay un extrañamiento de lo que no está dentro de nuestro grupo sino porque no hay ningún tipo de reciprocidad y esa es otra de las ideas fundamentales que utiliza para hablar del poder y luego llega a la conclusión de que las mujeres han de ser ratificadas por los varones a cada momento es decir el varón es lo esencial y las mujeres siempre estamos en relación de asimetría con él esa es la situación y desarrolla el concepto de heterodesignación ya que considera que las mujeres compartimos esa posición común los varones nos han impuesto que no asumamos nuestra identidad como sujetos sino como lo que ellos han proyectado sobre nosotras esa imagen de feminidad por eso decimos a veces o ella también lo dice que la mujer no existe que es una construcción una construcción social que las mujeres somos muchas distintas y variadas que es un poco el discurso que damos ahora mismo el inaugura eso como os decía la forma de trabajar ya característica de la tercera ola que es el carácter interdisciplinar del feminismo y el feminismo posterior ya no solo se dedicará a la reivindicación sino que seguirá esta senda de la investigación y la reflexión con otras disciplinas vale bueno esto es un poco el resumen como esa idea de género se va consolidando ¿sí? fijaos que ya hablaba de ella Pulen de la Bar ya hablaba de ella Wollstonecraft ya hablaba de ella Harry Taylor esa construcción y que ya habían hecho todas hincapié en que no había nada de biológico en esa construcción en esa definición pero nadie lo había dicho con tanta claridad como ella no se nace mujer se llega a serlo ¿no? hay todo un proceso de construcción que es lo que tal vale los primeros requisitos para para llegar a esa autonomía la independencia económica y la lucha colectiva y lo fundamental antes de ninguna otra cosa haber sido educada para la autonomía y allá pone otra vez ya no es la reivindicación por el derecho a la educación de alguna manera fijaos como ya lo que estamos diciendo es qué tipo de educación queremos ¿sí? ya estamos dando un paso más en esa reivindicación de la educación que sería en el que estamos ahora si ya estamos en el aula pero qué tipo de educación se nos está dando el aula y ya llegamos a la tercera ola ¿alguna pregunta? bueno pues ahora sí hacemos un descansito cortito ¿vale? como 15 minutillos sí y volvemos siempre me gusta hacer la idea de que es como un río que al que van llegando distintos afluentes según va pasando el tiempo pues hemos ido viendo cómo se van sumando voces distintas mujeres distintas va creciendo también en los espacios o gráficos distintos y lo habíamos dejado en Sinaloa y llegamos a la tercera ola ¿cómo inauguramos la tercera ola? la tercera ola se inaugura después como decíamos antes después de la segunda guerra mundial Hitler había sido vencido pero las tres casas alemanas que en España lo podemos traducir por las tres tres casa cocina calceta seguían imperando ¿qué quiere decir esto? es la gran metáfora de la domesticidad obligatoria solo había un modelo de mujer el problema no es que haya mujeres que se dediquen a los cuidados y estén en su casa sean a madre de casa o se dediquen a la crianza de los hijos el problema es cuando ese es el modelo único y obligatorio para todas las mujeres ¿sí? eso era lo que ocurría en ese momento de nuevo reinaba la domesticidad obligatoria como os decía además en ese momento después de la segunda guerra mundial de todo el desastre había un desastre demográfico importante se necesitaban muchos niños y las mujeres necesitaban que estuviesen en casa ¿no? teniendo esos niños y cuidándolos se necesitaba volver a poner en pie las economías que habían quedado diezmadas después de la guerra con lo cual toda esa industria de guerra toda esa industria armamentística de alguna manera se reconduce y es cuando empiezan a aparecer todos los electrodomésticos bueno todo un aparece un nuevo mundo por decirlo de alguna forma y además aparece una situación que también resultó conflictiva que todas esas mujeres que habían ocupado los puestos de trabajo de los hombres que estaban en el frente cuando ellos regresan vuelven a su casa son expulsadas o sea había sido un trabajo temporal ¿no? mientras ellos estaban fuera esta imagen que yo os la pongo porque es muy conocida no es una imagen de liberación de las mujeres es la imagen que se usa en ese momento durante la segunda guerra mundial para animar a las mujeres a que se sumen a la industria porque faltaban los puestos de trabajo de los hombres que estaban en el frente estas mujeres que efectivamente lo hacen van a las fábricas y suplen esa mano de obra que está ausente que está en el frente cuando ellos regresan tienen que volver a sus casas y además hay otra circunstancia importante como decíamos antes que las mujeres ya han entrado a la universidad ya en la tercera ola ya tenemos la primera generación de mujeres que acceden a la educación superior bueno pues en este marco es cuando aparece Betty Friedan que la colocamos eso como el inicio de la tercera ola con su libro La mística de la feminidad estoy muy pesada toda la mañana en que leáis bueno hay que leer la mística y también os recomiendo mucha parte de leer la mística leer la autobiografía de Betty Friedan porque es muy interesante como ella cuenta es otra mujer que sufre violencia por parte de su marido pero ella está tan ella misma está tan metida en la mística os acordáis lo que decía de cómo son las feministas de toda esta etapa son mujeres que van haciendo pobre vida al mismo tiempo ella también está metida en esa mística que le cuesta mucho salir de ese maltrato y salir de esa violencia que sufre bueno pues en la tercera ola comienza nombrando dando nombre y dando nombre precisamente a lo que Betty Friedan llama el problema que no tiene nombre había un profundo malestar entre toda una generación de mujeres que no que no sabíamos que ocurría no sabíamos de dónde procedía ese malestar y no tenía nombre y es el nombre que le da a Betty Friedan lo nombre así La mística de la feminidad y es el libro que publica en 1963 fijaros que bueno no hay tiempo a contaros toda su vida pero como os digo ya es una mujer también brillante es una mujer que estudia con un currículum brillante que bueno tiene muchas posibilidades de seguir una carrera profesional interesante cuando acaba la universidad pero decide casarse y tener hijos empieza como a trabajar en una revista es periodista empieza a trabajar en una revista y todo se complica mucho cuando con su segundo hijo la despide como ella misma dice en aquel momento ni siquiera había una palabra para hablar de eso ni siquiera sabíamos que ocurría simplemente era lo que le dijeron sus compañeros que además se suponía que eran sus amigos tú lo has buscado y quien te manda tener hijos bueno pues tienes tu segundo hijo pues te vas a casa entonces empieza toda una carrera de freelance intentando compaginar las dos cosas bueno en esa en esa en ese trabajo ella se pone a reflexionar en aquel momento se dice frente a ese malestar muy poco aclarado aparece un libro que ahora mismo no recuerdo su nombre en el que explica que ese malestar viene precisamente de la gran de que las mujeres norteamericanas son muy infelices porque están muy formadas fijaros el discurso que tiene tela o sea el problema no era que ese marco de mujeres domésticas no se adecuara a las mujeres sino que el problema era que como estaban tan formadas claro ahora no había manera de meterlas en ese traje el traje se les quedaba pequeño y las costuras se estaban rompiendo por todas partes entonces eso fue como la gota que colmó el vaso para Betty Friedan y hizo empezó a hacer una investigación con sus compañeras de universidad empezó a hacer una investigación sobre quién estaba trabajando quién no cómo vivían y cuál era su satisfacción o insatisfacción respecto a la vida que tenían y por primera vez en su vida el reportaje que sale de esa investigación no se lo publica entonces como bueno así es el feminismo a grandes males grandes remedios si nadie le publica el reportaje escribe un libro y escribe la mística de la feminidad y cómo la define la define así os la he copiado ahí la mística de la feminidad afirma que el valor más alto y la única misión de las mujeres es la realización de su propia feminidad como veis es un círculo definido esa feminidad no es la experiencia de las mujeres no es algo distinto para cada mujer no todas iguales todas dentro de ese mismo traje te quede bien o te quede pequeño o te quede grande asegura que esta feminidad es tan misteriosa e intuitiva y tan próxima a la creación y al origen de la vida que la ciencia crea a través de la poca capacidad discursiva del machismo y de la misoginia efectivamente pero por muy especial y diferente que sea no es en alguna manera inferior a la naturaleza del hombre no es la otra cosa la distinta la complementaria o sea no es un lenguaje explícito el error afirma esta mística la raíz de los problemas de la mujer en el pasado estriba en que las mujeres envidiaban a los hombres intentaban ser iguales que ellos en vez de aceptar su propia naturaleza que solo puede encontrar su total realización en la pasividad sexual en el sometimiento al hombre y en consagrarse amorosamente a la crianza de los hijos esa era un poco la ¿os habéis quedado ahí? bueno esa era un poco la definición que da Betty Friedan de la mística de la feminidad insisto el problema que era obligatoria para todas las mujeres el libro es un éxito es un bestseller y es un éxito mundial y es muy interesante porque ella realmente inicia su investigación y su análisis solamente en un grupo muy concreto de mujeres que son las mujeres norteamericanas de clase media en los años 60 y sin embargo las conclusiones son muy válidas para millones de mujeres en muchas partes del mundo porque la mística estaba actuando igual no era propio de esa clase o de ese grupo de mujeres no era un mandato el mandato patriarcal el mandato patriarcal que antes decíamos que era el silencio y además la obligación del cuidado y la obligación de responder a esa idea de feminidad a esa mujer que no existe de la que nos hablaba Simón de Boguá bueno a partir de ese libro el trabajo de Betty Friedan fue se pasó directamente a la militancia y ella dice que su segundo libro de verdad fue el movimiento de mujeres pasó de eso de las acciones ella decía acciones no palabrería las frases de Friedan eran todas así sin guardería lo demás es pura palabrería o sea ella era una mujer muy reformista y muy de cosas muy concretas entonces ese movimiento de mujeres ya es la fundadora junto con otra mucha gente de NAO que es la asociación de mujeres probablemente que más socias ha tenido en la historia llegó a tener un millón de mujeres afiliadas incluso ahora cuando hablábamos ahora en el descanso todavía en la marcha contra Trump todavía estaba presente como asociación de mujeres entre las convocantes ¿sí? ¿cuál es el lema del movimiento de mujeres que funda Betty Friedan? este acometer las acciones necesarias para que se incluyan las mujeres en la corriente general de la sociedad norteamericana ya o sea es como ya es el momento ejerciendo todos los privilegios y responsabilidades que de ellas se derivan en una asociación auténticamente igualitaria con los hombres NAO también es mixta hasta ahora todas las asociaciones todo el movimiento es mixto pero la ruptura o el paso siguiente llega en los años 70 poneros en la idea de que después de esa imagen que tenemos de los años 60 después de la que son la imagen que nos relata Betty Friedan puede ser bueno seguro que sí que la habéis leído habéis leído habéis visto la película Las horas bueno eso es de lo que nos está hablando Betty Friedan de esa de ese aburrimiento mortal de las mujeres de esa generación que no tienen ningún proyecto propio en la vida bueno frente a eso en los años 70 aparece lo que llamamos la nueva izquierda que resumimos ahí el sueño americano se convierte en una pesadilla empieza a aparecer toda una generación joven que una protestas frente a la guerra de Vietnam fundamentalmente es el momento del asesinato del presidente Kennedy y se ponen encima de la mesa todas las profundas contradicciones del sistema ese sistema que parecía el mejor de los posibles era sexista era racista era clasista era imperialista y todas esas contradicciones toda esa nueva izquierda se pone encima de la mesa que ocurre por supuesto aparece el movimiento ecologista el movimiento estudiantil el movimiento feminista un movimiento feminista más joven que el que estaba alrededor de Betty Friedan pero al final dicen las mismas cosas os lo he resumido aquí en la frase de de Leia Sarien cuando parafrasea a Betty Friedan y dice después de limpiar y decorar las oficinas preparar las cenas de los activistas fotocopiar fanfletos contestar teléfonos papapá no podíamos dejar de preguntarnos y esto era todo que era la pregunta que se hacían las amas de casa en ese momento y esto era todo esta es mi vida ¿no? cuidar pues las activistas más jóvenes se hacían la misma pregunta ellas habían ido a hacer política no a hacer café pero se encontraba con que lo que hacían era café y tenían dos problemas uno que sus voces no se oían porque no eran portavoces y sobre todo sus demandas su agenda no entraba en la agenda general una vez más era lo pospuesto lo que tenía que esperar vamos a arreglar el mundo y luego ya arreglamos esto esto vuestro ¿no? ya el patriarcado para cuando podamos con lo cual frente a esa frente a esa pregunta frente a y esto era todo es frente a lo que aparece lo que conocemos como el movimiento de liberación de la mujer que su parte teórica será el feminismo radical es cuando por primera vez el feminismo deja de ser mixto el movimiento de liberación de la mujer las mujeres que están militando en esa época en la nueva izquierda se apartan y crean sus propios grupos quieren sus propias reflexiones y tomar su propia voz y es cuando cuando aparece como os digo el feminismo radical como corriente feminista con voz propia y con mucha teoría detrás feminismo radical básicamente nace en el 67 y muere en el 75 o sea tiene una vida corta sin embargo bueno yo creo sin duda que es la familia que más ha influido en el feminismo y todo el feminismo de la tercera ola vive de todo el trabajo del feminismo radical básicamente ¿no? ¿por qué le llaman feminismo radical? el nombre le pone se lo pone Firestone cuando dice que radical significa tomar las cosas por la raíz y por tanto iríamos a la raíz misma de la opresión ese es el planteamiento teórico del que nace feminismo radical ¿os acordáis cuando os decía lo de las paredes y los cimientos? bueno esa es la idea no queremos hacer café no queremos pintar las paredes lo que queremos es irse al cimiento a los cimientos de la opresión a la raíz ¿no? de esa ¿quiénes son las feministas radicales? bueno son mujeres muy jóvenes y ya muy formadas como os decía Betty Friedan ya había pasado por la universidad pero las mayores representantes del feminismo radical son esos son jóvenes que ahí vienen formadas con el marxismo con el psicoanálisis con el anticolonialismo con todas las influencias de la escuela de Frankfurt son muy jóvenes y muy formadas y hay dos obras fundamentales en el origen del feminismo radical la política sexual de Kate Millett y la dialéctica del sexo de Firestone y es en estas obras donde se definen los conceptos fundamentales en todo el feminismo de la tercera ola concepto de patriarcado concepto de género y también el concepto de casta sexual que ya no lo utilizamos pero también aparece en ese momento el patriarcado se define como un sistema de dominación sexual sobre el que se levanta el resto de las dominaciones el género como esa construcción social de la feminidad ya veníamos trabajando ese concepto sin ponerle ese nombre a lo largo de toda la historia y la casta sexual se define como la experiencia común de opresión vivida por todas las mujeres de alguna manera resume la idea de que las mujeres es el sujeto político del feminismo bueno de todas las definiciones de patriarcado que también hay muchas a mí me gusta mucho la de Dolores Rehuan porque creo que es una de las más completas ella define el patriarcado como una forma de organización política económica religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón en el que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres del marido sobre la esposa del padre sobre la madre los hijos y las hijas de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de descendencia paterna sobre la materna el patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto los hijos creando al mismo tiempo y esto yo creo que es muy importante un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible y esa última frase yo creo que es la que tiene mayor importancia efectivamente nos cuesta mucho incluso a nosotras pensar en un mundo no patriarcal ¿verdad? incluso cuando hablamos de temas tan tremendos como la violencia de género hablamos de disminuirla nos cuesta mucho imaginar erradicarla nos cuesta mucho llegar ahí porque todo el orden simbólico nos habla de un orden patriarcal que es a lo que nos vamos enfrentando poco a poco y por eso decimos que el proceso de ponernos las gafas es un proceso que empiezas a ver las cosas que hasta ese momento estaban ocultas ¿por qué? porque el gran éxito del patriarcado es haberse hecho invisible el patriarcado se ha hecho invisible a fuerza de normalizarse y por eso es tan difícil verlo y por eso no es algo ni rápido ni inmediato sino que todas hemos tenido un proceso hasta que hemos empezado a ver esa profunda desigualdad ¿no? el género bueno ya lo hemos visto a lo largo de toda la mañana y yo creo que aquí es importante tener en cuenta estas dos ideas o esta idea sobre todo lo contrario de la igualdad es la desigualdad no la diferencia ¿sí? el mundo es diferente somos más de 3.000 millones de mujeres en el mundo solo faltaría que fuesemos todas iguales ¿no? o sea la 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 diferencia no es el punto de llegada es el punto de partida somos diferentes ¿cuál es el problema? el problema es cuando sobre las diferencias construimos desigualdades yo creo que esa idea es importante tenerla en cuenta nunca las diferencias son problemas el problema son las desigualdades y cómo se construyen esas desigualdades precisamente sobre las diferencias ¿sí? de hecho bueno encontraréis en muchas autoras que utilizan de manera como sinónimos casi patriarcado y sistema sexogénero ¿sí? efectivamente se están refiriendo a lo mismo porque incluso Célia me los enseñó que que incluso que un sistema igualitario es que ni siquiera produciría la marca género pues hablamos de patriarcado como sinónimo de sistema de sexogénero si estuviésemos hablando de un no patriarcado de un sistema igualitario ni siquiera tendríamos la marca género todo sistema patriarcal se basa en la coerción y en el consentimiento en la violencia y en la educación como ya nos os acordáis que ya lo estábamos empezando a ver con Taylor y con John Stuart Mill la violencia y la educación ¿sí? y ahora mismo como os decía ese debate ya todavía nos llega hasta la actualidad hoy día buena parte del feminismo sostiene eso que no se puede en realidad hablar de consentimiento dentro de un sistema patriarcal puesto que todo el orden simbólico y toda la educación es patriarcal bueno yo os lo dejo ahí para que lo penséis en cada una tome sus decisiones vale ¿qué nos deja el feminismo radical? nos deja un montón de cosas además de las dos obras que os he mencionado fundamentales que hay que leerlas sí o sí nos dejan tres ideas muy interesantes una la idea de que lo personal es político ese eslogan que parece sencillo ellas lo ponen encima de la mesa y realmente es un planteamiento distinto de todo por supuesto de la concepción política pero de la vida misma vuelvo al mismo ejemplo problemas o temas como la violencia de género que hasta entonces estaban apartadas de la mirada de lo público parecía y ellas dicen que no que la justicia no puede quedarse en la puerta de casa es político y tiene una lectura política y tiene normalmente también una solución política la otra idea importante que nos deja el feminismo radical es la idea de que la unión de las mujeres es poderosa que después iremos desarrollando hasta que lleguemos al concepto de sororidad pero partimos de esa idea la unión de las mujeres es poderosa y luego además de revolucionar la teoría feminista con los dos libros y con los grandes conceptos ¿qué hacen? hacen otra vez vuelve el feminismo a estar en la calle vuelve otra vez a hacer un gran movimiento social con las grandes protestas públicas donde se os acordáis pues es la época de la quema de sujetadores de las protestas contra los concursos de belleza toda esa actividad cuando hacen también comandos por las noches de recuperar la calle hacen los grandes movimientos de autoiculpamiento que en España también se hacen con el adulterio yo también soy adúltera yo también he abortado se hacen esos grandes movimientos además desarrollan los grupos de autoconciencia que parece una cosa menor pero todas las historiadoras explican la importancia que tienen el poder reunirse juntas a reflexionar y de ahí sale un poco la idea esta que os ponía aquí de lo personal es político cuando juntas se pueden reflexionar se dan cuenta de que no es algo personal de que es un sistema de dominación es decir vivir con un maltratador no es porque hayas tenido mala suerte o hayas elegido mal tu pareja sino que hay un sistema que permite esa violencia que educa de esa manera a hombres y que educa en la sumisión a las mujeres los grupos de autoconciencia son realmente importantes y luego hacen también poner en pie las necesidades prácticas quiero decir los centros alternativos de ayuda y autoayuda empiezan a hacerse los grupos de autodefensa que ahora vuelven a estar tan de moda ya se empiezan a hacer se empiezan a abrir grupos grupos no clínicas de no ginecológicas empiezan a abrirse clínicas ginecológicas empiezan a abrirse las necesidades prácticas del día a día bueno y cuál es la diferencia fundamental además de todo lo dicho hasta ahora y de todo lo que hacen las radicales la diferencia fundamental respecto a todo el desarrollo teórico anterior es que la libertad sexual fue el centro del debate si os fijáis cuando decíamos el nombre de los libros fundamentales en los dos aparece la palabra sexual en el título se desvincula la maternidad y la procreación de la práctica sexual algo que hasta entonces era inimaginable es más por primera vez se pone en el centro de la discusión el placer sexual femenino que hasta entonces ni existía no 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 era concebible tampoco no es una idea absolutamente nueva se rompe o se empieza a romper con el tabú sobre la sexualidad femenina el matrimonio se vuelve a identificar como fuente de opresión pero no como lo habían hecho el feminismo anterior como lo habíamos visto que lo había hecho Harry Taylor que lo habían hecho la propia Mary Wollstonecraft en su momento sobre las leyes sino como una presión cotidiana de tu a tu entre cómo se construyen ya no es un problema de las leyes sino es un problema de esa construcción y de esa educación y de ese día a día de esas relaciones personales bueno nada por dar dos pinceladas Política sexual de Kate Millett fue la primera tesis doctoral sobre feminismo que se escribió en el mundo la defendió la Universidad de Oxford y cuando se publicó este libro se convirtió en un bestseller bueno la intención de política sexual cuál era combatir los prejuicios patriarcales arraigados incluso entre la izquierda e impulsar líneas de actuación más radicales innovadoras yo recomiendo mucho que lo leéis porque sobre todo el arranque continúa siendo impresionante o sea todavía hoy es como algo como te deja sin aliento ¿no? empieza no deja nada no deja títeres sin cabeza empieza a cuestionar toda la cultura hasta ese momento especialmente la cultura que pasaba como más progresista en ese momento le pone le pone foco y habla de las falacias viriles de todas esas construcciones que ya veíamos antes que la mitad eran falsas bueno hasta aquí como os decía parece que es como un río ¿no? como que la historia del feminismo es una historia más o menos lineal que es como un río al que van llegando distintos afluentes muy interesantes pero a partir del feminismo radical yo digo que las aguas se desbordan o sea ya la cosa se complica muchísimo y empezamos a ver muchísimas otras familias es absolutamente lógico por una parte como decíamos las mujeres han entrado a la universidad y eso no es ninguna anécdota es determinante a margen de la formación propia de tantas mujeres empezamos a trabajar sobre todas las líneas de conocimiento es decir empezamos a recuperar la historia porque empieza a haber historia feminista empezamos a trabajar con el lenguaje sexista porque empieza a haber lingüistas empezamos a trabajar sobre las leyes porque empieza a haber abogadas juristas empezamos a trabajar sobre la salud en todas las áreas sobre la comunicación en todas las áreas de conocimiento empieza a haber lo que ahora llamamos una mirada de género empieza a haber una perspectiva de género con lo cual estamos cambiando y cuestionando el conocimiento hasta ese momento y estamos incorporando nuevos planteamientos pero además pero además empieza a trabajarse desde el feminismo en muchos otros en muchos otros órdenes y luego empezamos a tener cruces interesantes de reflexión como puede ser el ecofeminismo el ciberfeminismo entonces es como os digo un desbordamiento el primer desbordamiento empieza con el feminismo de la diferencia que ahora parece que no que no no es un debate en auge pero desde luego en España hay que estampar en primera fila en España fue la primera gran discusión interna dentro del feminismo con mucha potencia se hablaba de un feminismo de la igualdad que es el que venimos viendo hasta ahora el feminismo ilustrado que coge sus raíces en la ilustración y frente a ese feminismo aparece lo que se denomina el feminismo de la diferencia que reivindica el concepto y se centra precisamente en la diferencia sexual para desde ahí desde una diferencia sexual entre hombres y mujeres establecer un programa de liberación de las mujeres hacia lo que ellas denominan su auténtica identidad dejando fuera la referencia a los varones o sea se empieza a cuestionar el concepto mismo de igualdad porque se empieza a decir nosotras no queremos ser iguales cosa que el feminismo de la igualdad ya lo había dicho porque insisto en la idea de que lo contrario de la igualdad es la desigualdad no la diferencia pero bueno ahora lo podemos resumir en esa frase y hay consenso pero hasta llegar a ese consenso hubo mucho debate interno el feminismo de la diferencia ya lo hemos visto en todas las familias pero este especialmente da mucha importancia a lo simbólico y ya dicen que las cosas no son lo que son sino lo que significan pues le da mucha importancia al lenguaje y le da mucha importancia a crear otro orden simbólico especialmente en todo el mundo de las artes luego nos llega el feminismo institucional que también quieras que no pues también significa revulsivo y problema porque como se coloca dentro de las instituciones un movimiento crítico que llevaba casi tres siglos intentando entrar en las instituciones pero siempre había estado fuera la tarea tampoco era fácil vemos al menos tres modelos de cómo se va desarrollando el feminismo institucional el modelo nórdico básicamente porque lo trabajan los países del norte de Europa que son los pactos de mujeres donde se llega a hablar incluso de feminismo de estado o sea donde se llegan a acuerdos entre todos los partidos políticos cuando hay medidas que llevar adelante en lo que respecta a la libertad y la igualdad de las mujeres la otra fórmula sería un modelo mucho más norteamericano que es la formación de lobbies o grupos de presión que también lo vemos que se utiliza en instituciones por ejemplo en la Unión Europea también es un modelo que se utiliza como lobbies o grupos de presión y luego el otro modelo sería el que tenemos en España y el que se utiliza también mayoritariamente en Latinoamérica que es creando organismos creando ministerios o institutos interministeriales de la mujer creando organismos públicos dedicados específicamente a trabajar la igualdad en España empieza este feminismo institucional con este modelo con la creación del Instituto de la Mujer en 1983 fijaros que es antes de ayer o sea que que venimos de bien lejos pero realmente cuando empezamos a consolidar está ahí bueno lo que os decía al margen de los logros concretos en cada país que tendríamos que mirar uno a uno el feminismo institucional tiene en común eso lo que supone un cambio radical respecto a todos los feminismos anteriores puesto que apuesta por situarse dentro del sistema feminismo institucional que ha conseguido sobre todo los cambios legales es probablemente el mayor de sus éxitos desarrollo de los cambios legales y el desarrollo de las políticas públicas de igualdad el ecofeminismo bueno el ecofeminismo nace de obviamente lo dice la palabra de esa sinergia entre entre estas dos corrientes lo colocamos en nacimiento ahí con ese libro con la primera voz con la primavera silenciosa que se publica en 1962 Carson no es una feminista pero sí es una mujer que trabaja que pone el foco en cómo en cómo ¿eh? ah claro en cómo nos podemos quedar cómo realmente estamos destruyendo ¿no? la idea básica ¿cuál es? que esta forma esta puesta en pie del modelo masculino actual destroza tanto el mundo como las mujeres o sea es un modelo que destruye es un modelo que violenta no solo a las mujeres sino al propio al propio sistema ¿quiénes lo desarrollan más especialmente? Vandana Shiva aquí nos recomiendo mucho que leáis que desarrolla el movimiento chico en India y también Vangari Matai que desarrolla el movimiento del cinturón verde en Kenia bueno otra de las familias interesantes que nacen también de las últimas de las más modernas el ciberfeminismo ciberfeminismo es un poco igual lo que pasa que tiene lo destaco por encima de otras familias ¿no? como como la historia feminista por ejemplo porque tiene más desarrollo ¿no? tiene un desarrollo quizá más creo que más relevante dentro del ciberfeminismo podemos hablar de tres campos del de la creación del campo de la información alternativa y del campo del activismo social por eso lo destaco porque el campo del activismo social sí que es obvio ha sido relevante para todos los cambios de los últimos años ¿no? dentro del movimiento feminista ¿cuándo colocamos el inicio? bueno pues más o menos lo colocamos ahí en Australia en 1991 cuando un grupo de artistas que se denominaban así VNS Matrix acuña el término de ciberfeminismo y crea el primer videojuego feminista ¿y qué es lo que dicen? quieren utilizar la tecnología para la subversión irónica de los estereotipos culturales fijaos que estamos trabajando mucho ya en lo simbólico que es una característica también del feminismo en este momento el primer encuentro internacional de ciberfeminista es del año 97 en Alemania y se empieza a desarrollar como os digo las diferentes partes ¿no? la creación pero también la comunicación alternativa que sobre todo se pone tiene su primer éxito en la conferencia de Beijing la conferencia de Naciones Unidas la cuarta conferencia mundial de mujeres que reúne a miles de mujeres y que realmente hace toda la agenda feminista para los años posteriores prácticamente estaba silenciada en los medios de comunicación nadie le daba ninguna importancia ¿no? a lo que allí estaba ocurriendo y es el ciberfeminismo es la información alternativa la que hace que llegue todos los trabajos ahí desarrollados lo que está ocurriendo y la que lo pone en marcha luego se pone en marcha también con bastante éxito en la marcha mundial de las mujeres del año 2000 no sé si os acordáis pero es la primera gran movilización de las mujeres de manera global la proponen las feministas canadienses y a partir de ahí nos sumamos todas y se van organizando marchas por continentes y luego hay dos grandes marchas una que termina en Bruselas y la otra la última la que reúne a toda la marcha de todo el mundo que culmina en Nueva York en el año 2000 es un momento de llamada de atención ante la entrada del siglo XXI es un momento de llamada de atención de no frente a los retrocesos que íbamos ya viendo en aquellos momentos y cómo se consigue obviamente una marcha mundial ya se consigue gracias al ciberfeminismo hasta entonces era complicado era un movimiento internacional pero no teníamos esa capacidad de saber lo que estaba ocurriendo en todas las partes de la manera bueno hoy ya inmediata en aquel momento no era inmediata pero era posible y era bastante bastante rápida bueno como os decía antes cada vez que hay un avance hay una reacción eso es una constante y la hemos ido viendo a lo largo de toda la mañana contra el nacimiento del feminismo en la revolución francesa aparece la guillotina del código napoleónico frente al sufragismo toda la mística de la feminidad con toda su parafernalia y frente al feminismo radical aparece la reacción conservadora de los años 80 liderada bueno teníamos a Ronald Reagan en Estados Unidos a Thatcher en Inglaterra y hay toda esa profunda reacción frente a el feminismo radical y ese movimiento de liberación de de las mujeres os recomiendo mucho el libro de Susan Falude que se titula así reacción y que explica con mucha claridad en qué consistió esa reacción que no es algo no es una teoría de la conspiración no es que de pronto todos los hombres del mundo se pongan de acuerdo no, ni mucho menos pero hay muchos poderes que simultáneamente al mismo tiempo reaccionan frente al avance de las mujeres para alizarlo y una idea fundamental del libro de Faludi es cuando dice que la última reacción patriarcal no se produjo porque las mujeres hubiésemos conseguido la igualdad sino porque parecía que podíamos llegar a conseguirlo ante esa posibilidad es frente a lo que se pone en marcha la última reacción bueno y ahora empezamos en la zona compleja por varias razones una porque siempre es más fácil analizar lo que está lejos lo que tenemos perspectiva lo que tenemos tiempo para analizar y es mucho más complejo analizar los fenómenos de los que somos contemporáneas que casi están conviviendo con nosotras y la cosa empieza a complicarse a partir de los años 80 a partir de los años 80 donde colocamos más o menos todo lo que podemos llamar posmodernidad lo digo por utilizar un término que pueda incluir a todo lo que surge en ese momento y por lo tanto empieza a aparecer como yo lo pongo en interrogantes porque tampoco es un término que tenga que esté ahí muy consolidado y que tengamos una definición clara como hemos ido viendo en conceptos anteriores el posfeminismo ¿no? ¿existe un posfeminismo o no existe? y si existe ¿en qué consiste? ¿no? en que rima pero no yo soy muy yo a mí me gusta mucho la reflexión de Silvia Federici cuando dice que ella será posfeminista cuando estemos en el pospatriarcado yo comparto esa reflexión ¿no? es muy audaz hablar de posfeminismo si no hemos movido el patriarcado ¿no? pero en cualquier caso sí es cierto que hay que tener en cuenta una serie de reflexiones nuevas y una serie de cuestiones que tenemos encima de la mesa y a las que hay que dar respuesta la primera la posmodernidad cuestiona la idea de sujeto comienza la individualidad como un proceso constructivo y eso es determinante porque nosotras venimos de un proyecto colectivo no de un proyecto individual con lo cual ese concepto y esa potencia y la individualidad cuestiona y plantea cosas nuevas al feminismo se cuestiona el paradigma de la igualdad acordaros que ya lo hemos mencionado porque ya lo había comenzado a hacer el feminismo de la diferencia el paradigma de la igualdad pero a partir de los años 80 se cuestiona aún más y a partir de los años 80 comienza el debate que ha sido el más difícil y yo creo que todavía estamos un poco en él aunque bueno algunas cuestiones se van resolviendo se cuestiona la pregunta ¿qué es ser una mujer? y sobre todo la que a mí me parece pregunta más importante ¿cuál es el sujeto político del feminismo? esos son los grandes interrogantes como veis son todo en este momento los planteamientos son internos hasta entonces vemos que todo el desarrollo teórico lo estamos haciendo frente a un sistema hasta que llegamos al concepto de patriarcado estudiamos el patriarcado y estamos haciendo toda la crítica externa a partir de los años 80 hay un debate muy interno dentro del feminismo que es en el que os digo todavía hay cosas que no están muy aclaradas y hay cosas en las que ya se ha llegado a ciertos consensos pero sobre todo las preguntas que provoca la posmodernidad son esas ¿cómo articular la lucha feminista con tal diversidad de realidades? claro las aguas se desbordan cada mujer desde su propia realidad desde su propia individualidad empieza a plantearse pero sobre todo el problema es cuando empezamos a tener encima de la mesa las políticas de la identidad que es donde se colisiona realmente con el feminismo que no es una política de identidad ese es un poco el a partir de aquí no os voy a dar ninguna respuesta solo os voy a poner interrogantes encima de la mesa para que cada una busque sus propias respuestas por resumirlo las argumentaciones postmodernas de los años 80 se centran en las diferencias entre mujeres cuando hasta entonces se desarrollaban en torno a la diferencia de género a partir de los años 80 empezamos a hablar de diferencias entre mujeres ¿qué es lo que cuestiona la postmodernidad? cuestiona los dos conceptos centrales de la teoría feminista desarrollados en la tercera ola que son el concepto de género y el concepto de patriarcado género ¿por qué cuestiona el concepto de género? porque dicen que al aludir a las mujeres en tanto género se está eludiendo las profundas diferencias que existen entre las mujeres la clase la raza la sexualidad todas las posibilidades todas las identidades por resumirlo y luego se cuestiona la cuestión del género porque efectivamente cuando es utilizado como sinónimo para todas las mujeres es una construcción que cuestiona la construcción propia del concepto ¿sí? ¿entendéis? bueno claro ¿cuál es el problema? el problema es ¿es feminismo una corriente que cuestiona la teoría central del feminismo? ahí lo dejo ¿no? ¿dónde podemos encontrar esos caminos? si no sé si se consideraría marxista una corriente que cuestiona la lucha de clases o sí no lo sé pero bueno lo planteo así porque para ver un poco la importancia de los debates porque los debates realmente han sido muy serios ¿no? entonces hemos llegado a situaciones muy paradójicas como que parece que hay tantos feminismos como mujeres cosa que si eso es así nos hemos cargado el movimiento porque no puede existir un movimiento donde cada una donde valga todo si vale todo no vale nada ¿no? no hay líneas entonces bueno todos esos interrogantes como hablábamos al inicio de la mañana feminismo es un movimiento político vanguardista y autocrítico con lo cual no se rechaza ninguno de esos cuestionamientos pero si se están discutiendo y de alguna manera intentando llegar a acuerdos ¿no? sobre que realmente lo más importante ¿cuáles son los mínimos que mantienen la teoría política feminista y cuál es el sujeto político del feminismo? son yo creo que las dos preguntas más importantes que tenemos hasta ahora ¿es el feminismo una teoría de la identidad o es una teoría política? ¿no? serían las cuestiones bueno dentro de esta idea de posmodernidad o posfeminismo la corriente con mayor fuerza es la teoría queer la teoría queer que nos plantea nos plantea que el género y el sexo son construcciones culturales y no hechos naturales es decir no solo se construye socialmente el género sino también el sexo la teoría queer donde pone el énfasis es en las categorías intermedias intenta romper todo lo que es binomio ¿no? no hay hombre mujer no hay dos sexos no hay dos géneros toda la importancia está en las categorías intermedias no existe la categoría género es una construcción igual que la categoría sexo también se intenta disolver esas fronteras y las distintas identidades sociales que crean ¿sí? Judith Butler es la principal pensadora de la teoría queer y construye su pensamiento con la vista puesta precisamente en todo en todo lo trans ¿no? en todo lo fronterizo en todo lo que no es blanco negro todo lo que no es todo lo que no está dividido en dos es deconstructiva y desnormalizadora intenta deconstruir todas las grandes categorías la categoría sexo la categoría género y la sexualidad ¿sí? y ahí es donde os digo que empiezan todos los debates de los últimos años ¿no? o se van dando los debates de los últimos años ¿cómo se relaciona el feminismo de la igualdad o el feminismo con tradición ilustrada con la teoría queer? porque pudiera ser que a lo mejor lo único que nos une es el querer acabar con el patriarcado que eso sí que sería un fin compartido pero quizá todo el recorrido anterior no o quizá sí pero matizando ¿no? ¿es el sujeto del feminismo está formado por mujeres o pueden formar parte del sujeto del feminismo otros colectivos afines? esa es la primera pregunta ¿no? en la que tenemos que dar respuesta ¿cuál es el sujeto político del feminismo y por lo tanto ¿cuál es la agenda feminista? ¿cuáles son las prioridades de las mujeres? ¿y es el feminismo la teoría de la identidad? sean las dos las cuestiones porque a lo mejor la teoría queer es algo muy interesante muy importante como teoría de la identidad pero no como teoría política porque el problema de la teoría queer es cuando la intentamos conjugar en todas esas contradicciones en las que plantea el feminismo o el feminismo tiene que hacer una revisión en todo lo que tiene que ver con la identidad ahora nadie dice nada me dejáis ahí bueno sí que es cierto que una idea importante que ha salido de todos estos años de reflexión es la idea de interseccionalidad no porque no formase parte del feminismo ya lo habíamos estado viendo ¿no? con su yuner y con otras voces de mujeres sino porque se pone encima de la mesa como algo muy importante o sea como el feminismo tiene que conjugar al mismo tiempo una agenda política válida para todas las mujeres en ese proyecto colectivo y al mismo tiempo no perder la mirada de las situaciones específicas de distintos colectivos dentro del gran sujeto político de las mujeres esas dos miradas tienen que hacerse simultáneamente y no se pueden perder de vista esa idea de interseccionalidad yo creo que es una de las ideas que más se ha potenciado en los últimos años y la que ya nadie puede perder mucho de vista ¿no? y ya entramos en la gran duda si estamos en la cuarta ola o no estamos en la cuarta ola que esa es otra también de discusión pero bueno hasta aquí ¿algo tendréis que decir o no? como has planteado lo del tema de la identidad es que cuando después de escucharte toda la mañana a mí me parece que es como el punto de llegada lógico ¿sabes? como la meta lógica si nos estamos planteando desde el principio bueno desde el principio no pero a partir de las sufragistas quizás lo que es la identidad femenina es decir que no hay un solo sujeto femenino sino que somos diversas supongo que al final la teoría queer recoge un poco ese planteamiento que empezó con las sufragistas de quiénes somos las mujeres que no somos una que no somos una imagen que se nos ha proyectado sino que somos muchas entonces yo creo que es a la vez político y esto es una reflexión así mía pero que quizás un poco es el intento más fuerte de hacer de verdad lo personal político ¿no? o yo lo veo como lo que pasa que es verdad que es difícil de hombre hay una reflexión un poco más yo creo que hay que dar hay que profundizar un poco más voy a ponerlo en términos muy sencillos yo no soy feminista por ser mujer soy feminista porque tengo una ideología tengo una forma de pensar una forma de mirar quiero decir el ser mujer o identificarme como yo me identifico como mujer no me da una forma de pensar o sea el feminismo no es una teoría de la identidad igual que por ser hombre no te impide ser feminista no es exactamente lo mismo no puedes colocarlo aquí creen que sí en la primera fila no puedes colocarlo no puedes superponerlo de una forma automática hay que hay que reflexionarlo te lo digo así en un planteamiento muy sencillo pero con la idea de que hay que reflexionarlo un poco más profundo o sea no es lo mismo una teoría política que una teoría de la identidad son cosas distintas profundamente distintas eso no quiere decir que no puedan ser compatibles y que tengan que ser excluyentes has pasado un poco por de puntillas por el conservadurismo en los años 80 Margaret Thatcher y todo el neoliberalismo me gustaría que explicaras un poquito como eso ha hecho daño al feminismo bueno es más lo dejaba un poco más para la cuarta ola pero sí claro la profunda reacción patriarcal que empieza ahí empieza sobre todo lo colocamos en Chile en los años 70 cuando empieza es como el laboratorio de las políticas neoliberales y a partir de ahí estamos sufriendo este neoliberalismo tan voraz o tan destructor pero eso es uno de los elementos que tenemos encima de la mesa para analizar si estamos en una cuarta ola o no estamos en una cuarta ola estoy muy perdida con este último feminismo no me extraña porque ahí nos perdemos todas ya te lo digo yo y te quería plantear una cosa si a ver si hay una organización y un movimiento y un lo que sea colectivo se supone que las teorías que van a la construcción de la individualidad como algo personal privado particular que conexión pueden tener con un movimiento de muchas personas quiero decir las identidades colectivas eso se puede eso existe si las las identidades individuales las construimos que 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 conexión puede tener con el feminismo que no ni con ningún movimiento colectivo en realidad se supone que nos tenemos que unir en lo que tenemos común para poder ¿qué colisión dices? ¿qué relación? o sea que no es que no entiendo cómo se puede hablar de un feminismo sin hablar de unos presupuestos comunes hablar de una política vamos a traducirlo a polémicas concretas por ejemplo una polémica concreta que tenemos encima de la mesa cuando de todo eso lo pasamos a políticas públicas son los vientos de alquiler se supone que todo el movimiento LGTBI todo lo demás nace de los presupuestos feministas nace del estudio feminista del patriarcado del género a partir de ahí y van desarrollando su propia lucha y su propia y su propio trabajo y su propia reclamación de sus propios derechos pero todo el movimiento de las lesbianas siempre ha estado en el feminismo no es algo ajeno ¿dónde empezamos las colisiones? cuando desde distintos movimientos LGTBI se defienden los vientos de alquiler y por lo tanto cierto feminismo también apoya eso entonces ¿puede un movimiento como el feminismo estar a favor y en contra de los vientos de alquiler? obviamente no no puedes estar a favor y en contra ya teníamos una lucha abierta anteriormente muy potente que era la prostitución que no había manera de tal los últimos años estábamos llegando a ciertos consensos porque habíamos visto con claridad que frente a la trata todo el mundo se posicionaba y estábamos llegando a fuertes consensos porque estábamos viendo esa relación entre la trata y la prostitución y hay buena parte del movimiento feminista que es abolicionista y hay otra parte del movimiento feminista que no pero ese es otro de los problemas que estamos encima de la mesa buena parte del movimiento feminista está absolutamente en contra de los vientos de alquiler ¿por qué? bueno luego lo veremos básicamente porque volvemos que tiene mucho que ver con lo que decíamos ahora que hace el pensamiento que hace todo todo el desarrollo del pensamiento neoliberal y todo lo que tenemos encima de la mesa trasladar la idea social de que todo se compra y se vende y sobre todas las cosas lo que más se compra y se vende es el cuerpo de las mujeres entonces hay un feminismo que dice que ni de broma que el cuerpo de las mujeres y los niños y las niñas ni se compra ni se vende ni se alquila ni nada y hay otro feminismo que sí entonces ese es el debate cuando tú lo pasas a políticas públicas y cuando tú lo pasas a medidas concretas las cosas son blanco o sea son muy encontradas mientras está en el campo de las ideas bueno podemos hacer juntas ese camino y esa reflexión tú puedes yo creo que tú puedes ser feminista y queer y puedes ser queer y no feminista o sea yo no creo que se superpongan automáticamente pero esa es mi postura frente al hecho ¿cuál es el problema? cuando todo eso cuando todas nos autodenominamos feministas y desde el feminismo reclamamos cosas diametralmente contrarias por eso es polémico y por eso es complicado y por eso yo digo que tenéis que tomar yo os puedo decir mis reflexiones y mis decisiones tengo absolutamente claro estoy en contra de los vientres de alquiler porque estoy en contra de ese discurso neoliberal yo no quiero una sociedad donde todo se compra y se vende y mucho menos el cuerpo de las mujeres y por lo tanto siguiendo la misma línea de pensamiento soy absolutamente abolicionista porque va unido siempre o casi siempre no veo yo que haya es bastante difícil pensar que si puedes alquilar los vientres y ser abolicionista en prostitución va bastante unido porque es una mirada sobre el cuerpo de las mujeres ¿hay libertad de elección en una sociedad neoliberal y patriarcal? ¿hay libertad de elección real? ¿o de qué estamos hablando? en fin ese es el desarrollo en el que cada una nos tenemos que colocar entonces es un bueno ese es el conflicto espera que hay micro se entiende mejor ¿no? esta dispersión que se ve en la última ola creo que me recuerda mucho unos planteamientos que se hacen en un libro de la fantasía de la individualidad es muy bueno lo recomiendo muchísimo la fantasía de la individualidad de Almudera Hernández y ella habla mucho de eso yo creo que en parte la lucha se ha dispersado por eso porque se ha dejado atrás o al lado el objetivo de la colectividad por la lucha de la individualidad que al final yo creo que también es en cierta parte una invención del sistema para obligarnos o aislarnos de la realidad común que compartimos y yo creo que esa lectura sería súper importante para poder entender un poquito qué pasa o por qué que tiene que ver con lo de los conflictos que puede surgir lo que ha dicho de vientres alquiler que hay un conflicto en mi mente también se ha producido en los últimos años y me gustaría saber tu opinión que es el tema de si se puede ser feminista y ser practicante de una religión por ejemplo puede ser musulmana puede ser católica o sea quiero decir se puede ser feminista y llevar pañuelos se puede ser feminista e ir a rezar a la virgen vamos las preguntas cada vez son más fáciles yo creo que sí yo creo que que se puede en fin no por ejemplo dentro de la dentro de la iglesia católica tenemos grupos muy interesantes como católicas por el derecho a decidir que son mujeres teólogas casi todas que lo que cuestionan no es la fe y de alguna manera a mí me interesa mucho ese punto de vista porque también nos han robado la fe porque para tener fe tiene que ser a un dios y bajo una jerarquía patriarcal porque yo no puedo tener fe en un ser superior que no sea el dios padre ¿no? masculino omnipotente y además lo tenga que hacer a través de una jerarquía que nega todos mis derechos mi voz y por supuesto mi derecho a mi propio cuerpo ¿no? y a mi toma de decisión entonces ese es un poco el planteamiento que hacen católicas por el derecho a decidir que son mujeres que están a favor del aborto y están a favor de es un grupo feminista ¿no? dentro de la iglesia católica ¿se puede? sí es difícil la leche es difícil el mundo musulmán igual el problema que tenemos es que desde aquí el mundo musulmán lo vemos como algo igual ¿no? un algo monolítico y sin embargo no o sea hay hay diferencias entre países hay en fin hay una larga tradición de lucha de las mujeres lo primero que siempre nos enseñan las mujeres musulmanas es lo primero es que no todas son creyentes que esa es otra que vivir en un país musulmán no significa que tú seas creyente que también hay ateas y que parece que nunca las vemos ¿no? aunque lleven el pañuelo porque sea la obligación social y porque estés jugando la vida la cárcel lo que sea por no llevarlo eso es lo primero y luego dentro de eso hay toda una larga tradición de mujeres beligerantes frente al patriarcado dentro de los países musulmanes muchísimas por ejemplo Fátima Mernisi nos enseñó muchísimo era una ha fallecido hace relativamente poco una mujer feminista marroquí que ella hablaba y os recomiendo mucho el libro cuando hablaba del harén de occidente y Fátima Mernisi nos decía que oriente lo que controla es el espacio de las mujeres de ahí el concepto de harén de ahí los velos de ahí el taparse de ahí los pañuelos de ahí la prohibición del espacio público y occidente lo que controla es el tiempo de las mujeres de ahí la prohibición de subir de la talla 40 38 a poder ser de ahí la prohibición de envejecer de ahí la idea de la falta de autoridad de las mujeres siempre todas aparentando ser jóvenes delgadas e inexpertas ¿sí? entonces bueno os lo digo así muy resumido pero el planteamiento es muy interesante cómo se controla el tiempo o el espacio cómo el patriarcado en un sitio es más explícito o más violento o menos violento pero claro que hay toda una larga tradición yo recuerdo cuando cuando la época de los talibanes en Afganistán había toda una red de mujeres enfrentándose a los talibanes dando clase a las niñas a escondidas jugándose la vida porque en ese momento se estaban jugando la vida o sea hay toda una tradición de lucha lo hemos visto ¿dónde colocan el acento? pues ellas deciden dónde colocan el acento ¿cuál es la discusión a veces? que para nosotras simbólicamente el pañuelo es muy importante y para ellas no siempre para unas sí y para otras no hay algunos movimientos que creen que son importantes otras reformas antes que dar la batalla del pañuelo y yo recuerdo cuando teníamos en la época del Ministerio de Igualdad nos pasó una anécdota muy curiosa vino a Madrid una autora de Líbano libanesa que había escrito no sé si os acordáis de ese libro que titulaba Yo mate a Serezade bueno pues esta mujer vino yo tenía una amiga en la editorial que le había publicado el libro que dijo organizo una cena para conocerla para hablar con ella y tal y hicimos una cena y quedamos con ella y yo me acuerdo la bronca que me llevé toda la noche porque me echaba en cara eso precisamente vosotras que podéis prohibir el pañuelo porque no lo prohibís ¿no? toda la noche diciéndome eso vosotras que podéis ¿no? como diciendo es necesario que tal pero esa no es la postura universal es que es absurdo que digamos que somos 3.000 millones de mujeres y todas diferentes y pensemos que todas las mujeres que viven en el mundo árabe son todas iguales estáis viendo la lucha en las mujeres en Arabia Saudita son cosas mucho más prácticas están peleando por por conducir no están peleando por el pañuelo pero las tunecinas están lanzando los pañuelos al aire o las turcas están riéndose como manera de protestar frente a un modelo de decencia y actuación pública ¿no? entonces claro que se puede Hola muchas gracias por la charla me ha encantado y tenía algunas cosas que a lo mejor estás contestando ahora yo quería hacer una pequeña crítica a nosotras a todo el feminismo porque esta historia del feminismo no deja de ser sesgada ¿no? como nombramos bueno nombra Suyu Truth pero hay mujeres hay feminismo latinoamericano feminismo islámico feminismo negro que no está ¿no? en la historia del feminismo que siempre estudiamos como que se queda afuera que 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 no cuenta que no sabemos por donde va que no sabemos si su camino es paralelo va por otro lado que cosas piden y luego pues claro cuando la marcha de las mujeres salen voces de mujeres negras diciendo nosotras no la vamos a secundar nos escandalizamos nos llevan la mano a la cabeza o porque no estamos juntas estamos no estamos juntas no sé como cuál es tu visión de esto si estoy explicándome pero estoy muy nerviosa y luego quería saber también espera contestamos esta y luego seguimos con la otra porque no tiene nada que ver yo creo que no yo creo que esta es la nuestra o sea yo no puedo hablar o yo no puedo hablar desde la experiencia del feminismo africano porque no es mi experiencia entonces yo creo que una cosa es silenciar y olvidar y otra cosa es no contextualizar donde estamos entonces yo creo que no por ejemplo respecto a las mujeres latinoamericanas nosotras hemos aprendido mucho del feminismo latinoamericano y aquí no sé si aparece algún nombre o no pero desde luego yo en todo lo que escribo las cito continuamente porque si tenemos una referencia en los últimos años y un contraste y un trabajo conjunto son con las feministas latinoamericanas mucho más a lo mejor las españolas mucho más a lo mejor que con el resto de Europa fíjate tenemos una mayor tradición el feminismo español de trabajar con el feminismo latinoamericano que con el feminismo europeo aunque es verdad que mucha influencia nos viene de Norteamérica porque si se traducen los libros pero exactamente igual que nuestros libros no se traducen en Estados Unidos o sea quiero decir yo creo que no es una cuestión de que nosotras estemos silenciando sino que yo al menos lo que intento es de contextualizar no puedo hablar desde luego ahora que es una de las ideas de la cuarta ola que ahora veremos ahora estamos realmente por primera vez en la historia hemos conseguido un feminismo global por primera vez sí que estamos en todo el mundo pero obviamente el feminismo asiático no se desarrolla igual que el feminismo americano eso es una obviedad que además lo conocemos menos sí como conocemos menos todo lo que viene de su cultura entonces yo creo que hay que hacer esa reflexión continuamente y no excluir pero tampoco descontextualizar de nuestro entorno ¿no? esa es mi opinión cuando las mujeres negras no cuando un grupo de mujeres negras no se suma el 8 de marzo yo creo que están en su derecho pero hay muchos otros grupos de mujeres negras que sí se han sumado mi postura política siempre ha sido puente yo creo que hay que sumar siempre y que yo tengo mucho más en común con cualquier feminista por mucho que defienda cosas con las que yo no defiendo que con cualquier otra persona entonces yo creo que al menos mi postura política es la suma hay que sumar y hay que entender si hay un grupo feminista la de mujeres negras que no se suma el 8 de marzo hay que respetarlo y hay que escucharlo ¿no? ¿es una postura común? no porque no todo el mundo hace el mismo planteamiento político hay feminismo de suma y hay feminismo que está muy combativo contra el propio feminismo ¿no? sí, sí puede ser puede serlo claro que sí puedes hacer una crítica todo el rato porque otra cosa no pero autocrítica en este movimiento todo es continuo no hay ninguna reunión feminista que no hagamos autocrítica y que no reflexionemos ¿no? y que no nos lo llevemos y le demos vueltas sí puedes hacer un feminismo que no sea beligerante contra otros feminismos lo puedes hacer yo creo que además lo debemos hacer que debemos intentar sumar reflexionar juntas ¿no? e ir modificando pero desde la suma esa es mi opinión son menos vale no es verdad faltaba otra pregunta gracias la otra pregunta era que se me ocurrió antes cuando hablabas de Cristín de Pizán y del otro hombre Pulán Pulán de Laval que no lo conocía yo como que antes de la primera ola habrá muchas ¿no? muchas mujeres rebeldes o que sean yo que sé algunas incluso artistas ¿no? pero esa era la primera diapo ¿te acuerdas? ¿qué? que esa fue la primera idea que transmití ¿te acuerdas? sí lo que quería preguntarte es ¿cómo o con qué criterio eliges ¿no? a las mujeres que has ido nombrando era por curiosidad no esa es la primera idea de la primera diapo cuando hablamos de que nace el feminismo no cuando hay mujeres rebeldes o no cuando hay mujeres haciendo o diciendo o escribiendo o cuestionando el poder o jugándose la vida sino cuando cuando nace una conciencia colectiva por eso lo ponemos en el 18 y por eso lo ponemos en ese momento ¿eh? cuando nace una toma de conciencia hasta entonces hablamos del memorial de quejas de agravios pero no de una política de reivindicación ¿no? cuando pasamos a la vindicación con ese libro Vindicación de Wollstonecraft es precisamente porque hacemos ese salto del memorial de quejas de agravios o de acciones individuales o muy pequeñas en número pasamos a una toma de conciencia colectiva y ahí es donde le ponemos colectiva de una colectividad mayor ¿no? desde entonces hasta hoy y tal la selección yo soy muy respetuosa con la tradición con los estudios feministas y luego también que pues que os voy a decir mira a mí Wollstonecraft me encanta o sea tengo tremenda debilidad por ella por ejemplo ¿no? es una mujer que creo que he leído todas sus biografías y cada una que leo me impresiona más ¿no? como en treinta y pocos años todo lo que todo lo que hizo cómo lo hizo cuáles eran las reflexiones y dónde se haya la fuerza o sea hay mucho como todo el mundo que trabaja en un ámbito hay mucho hay mucho de respeto a la genealogía de respeto a lo ya hecho porque nunca empezamos de cero en nada ¿no? siempre hay mucho trabajo hecho y mucho de valoraciones personales de qué y qué libros crees que hay que leer pues fíjate no tenemos vida vale afortunadamente para leer todos los libros feministas obviamente hay que hacer una selección ¿no? ¿cuáles? yo creo que libros ineludibles porque van marcando las pautas ¿no? van marcando van como haciendo sólido el suelo luego hay otros libros que ha que ha que 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 mejoran que profundizan que añaden cosas interesantes pero hay algunos que son eso si nos imaginamos ese feminismo como ese río pues son esas piedras esas sólidas que te ayudan a pasar el río ¿no? a caminar sobre ellas y que te levantan luego sobre eso cada una va construyendo su propia genealogía ¿no? que mujeres te 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 que ámbitos es imposible lo hablábamos antes nada humano nos es ajeno o sea es imposible conocer la historia feminista la medicina feminista el arte feminista la literatura feminista o sea no cada una ya elige que ámbitos que autoras o que espacios o hay un trabajo muy bueno en los últimos años precisamente el feminismo africano que no lo teníamos antes que ya empezamos a reconstruirlo y ya está empezando a a llegar ¿no? muchas gracias a ti mira no quiero que nos vayamos sin que nos cuentes cómo analizas lo que pasó el 8 de marzo y si piensas que es irreversible ¿la habéis oído? no otra pregunta fácil me hace cómo analizo el 8 de marzo y si pienso que es irreversible ojalá no entonces voy a dejarla ahí voy a plantearos lo de la cuarta ola ¿vale? porque no no es que había terminado la cuestión es si estamos o no estamos en una cuarta ola que es un poco la reflexión de de las teóricas la inmensa mayoría de las teóricas dicen que sí que estamos en una cuarta ola aunque hay algunas como Amelia Valcárcel que dice que no con lo cual yo lo digo para que veáis que no es un debate todavía cerrado ¿no? tal vamos a ver un poco cómo van surgiendo ¿no? porque cuando hablamos de una nueva ola no nos referimos exactamente a un momento álgido de movilizaciones en las calles porque si fuese así a un momento álgico de movilización tendríamos 30 olas y solo tenemos 3 o sea cuando hablamos de una nueva ola es cuando se cambian cuestiones muy importantes se cambia el modo de producción se cambian los modos de vida se cambia la teoría se cambian los conceptos ¿no? cuando hay cambios realmente sustanciosos ¿cuándo surge la primera ola? con la destrucción del antiguo régimen ¿os acordáis? cuando por primera vez en la historia aparece el concepto de igualdad y el embrión de las primeras democracias ¿cuándo nace la segunda ola? con la revolución industrial y el comienzo de esas democracias ¿no? el siglo XIX la tercera ola pues con toda la revolución que supone las dos guerras mundiales la tercera ola nace después de la segunda guerra mundial ¿vale? ¿cuándo podemos decir que está surgiendo la cuarta ola y por qué? ¿hay algún cambio tan importante ¿no? como los que nos han marcado los nacimientos de las olas anteriores? bueno la destrucción del estado del bienestar sin duda si a partir de la segunda guerra mundial empezamos a construir ese estado del bienestar vemos que el siglo XXI se está destruyendo ese estado del bienestar antes por eso os decía que lo dejaba un poco para la cuarta ola ¿no? la hegemonía del neoliberalismo no sólo como práctica económica sino como discurso político como va tomando buena parte del pensamiento político el culto a la subjetividad y a la individualidad así que realmente hay cuestiones que están cambiando pasamos de esa mirada colectiva a esa mirada individual pasamos de esa construcción de un bienestar a la destrucción del bienestar al sálvese quien pueda y a ese valor de eso de la compra venta como valor superior por encima de todo ¿cuáles serían esos elementos de la cuarta ola que podemos tener como reflexión que podemos estar dándole vueltas? hay un aumento de la conciencia crítica feminista por supuesto y eso tiene que ver con la pregunta del 8 de marzo hay un aumento importante lo vemos hay un aumento de la conciencia de género lo decíamos así surge con la toma de conciencia desde luego parece que todo el mundo es feminista claro que no pero que hay que hay que el patriarcado ya es menos invisible sin ninguna duda es ahora mismo estamos ante un movimiento de masas y es la tercera vez en la historia que el feminismo es un movimiento de masas la primera vez lo fue con el sufragismo la segunda vez lo fue con el feminismo radical y es la tercera vez que tenemos a miles por no decir millones porque el 8 de marzo fueron millones de mujeres las que secundaron la huelga Amparo me señalaba antes la marcha contra Trump la marcha contra Trump es una marcha que se hace inmediatamente al día siguiente de su toma de posesión como una respuesta rotunda a ese discurso y además hay hasta 33 creo recordar manifestaciones hermanas en todo el mundo unirlo también con lo que veíamos antes del ciberfeminismo como somos capaces el feminismo probablemente sea hoy el único movimiento social que a pesar de todos estos debates internos y todas estas reflexiones y todo esto quiero decir la virtualidad hoy día es que somos capaces de hacer las dos cosas somos capaces de seguir reflexionando y automirándonos y criticando y viendo y revisando teoría pero ser capaces de movilizarnos juntas en las calles con una respuesta contundente y entonces estamos efectivamente con un movimiento de masas por tercera vez como os decía antes es un movimiento global ahora mismo hay feminismo en todos los continentes en el sufragismo no todos los continentes estaban sumados a la movilización y en algunos había pequeños grupos sufragistas pero no ahora mismo bien de una manera bien de otra en todas partes del mundo hay algo de trabajo feminista en algunos sitios los sitios más difíciles pues a lo mejor a través del trabajo de las ONG por ejemplo no directamente de movimiento feminista pero es raro el lugar donde no detectemos movimiento feminista o planteamientos feministas en todo el mundo otro elemento que cambia de la cuarta ola que también tiene que ver con lo que me decías del 8 de marzo es que hemos cambiado hemos pasado el feminismo ha pasado de una actitud defensiva a una actitud ofensiva quiero decir hemos pasado de la reacción patriarcal a la reacción feminista frente a la reacción patriarcal tenemos ya una reacción feminista ¿sí? ¿dónde la colocamos? probablemente en el mundo ahí en esa marcha contra Trump en España yo la colocaría en el tren de la libertad cuando por primera vez después de unos años de fuertes retrocesos no solo el feminismo sino ya como un movimiento social potente o sea movilizado por el feminismo buena parte de la sociedad sale a la calle a decir que no a una contrarreforma del aborto que nos llevaba otra vez a la España en blanco y negro es una respuesta rotunda insisto no solo convocada y organizada por el feminismo pero que consigue sacar a la calle a buena parte de la sociedad al feminismo a las mujeres y a buena parte de los hombres porque si estuviste en el tren de la libertad había mujeres había hombres había familias había gente joven es más buena parte no sé vosotras alguna me lo podéis decir pero buena parte de las generaciones más jóvenes se suman al feminismo en el tren de la libertad defendiendo ese derecho al aborto defendiendo los derechos sexuales y reproductivos que como sabéis son los que más nos cuesta establecer y estamos continuamente peleando por ellos después del tren de la libertad que además como dice Amelia ganamos que no es una anécdota es una batalla dura que se gana después viene el 7N 7N es fundamental es cuando la primera vez en este país que todo el mundo se une en contra de la violencia de género y además con una exigencia clara un pacto de estado contra la violencia de género eso el 7N es muy importante en lo interno y en lo externo en lo interno porque hubo que articular todo el movimiento feminista para una protesta unánime que es algo que no es fácil y en lo externo por ese lo mismo por esa movilización multitudinaria social de hasta aquí con la violencia no soportamos los niveles de violencia que estamos soportando y una exigencia después viene el caso de Juana Rivas y después viene el caso de la manada que pone encima de la mesa dos cosas fundamentales la violencia sexual que dentro de la violencia de género la violencia sexual probablemente sea la que más se está disparando en los últimos tiempos y haciendo y la violencia sexual sobre afecta a todas las mujeres pero muy especialmente a las niñas y a las mujeres más jóvenes con lo cual es un aprendizaje patriarcal bestia a edades muy tempranas y también pone encima de la mesa que si bien hemos tenido avances significativos en el poder legislativo y en el poder ejecutivo el poder judicial se nos está quedando fuera del concepto de igualdad y desde luego no está respondiendo a las demandas de las mujeres así como en los otros dos poderes si hay intervención si hay modificaciones si hay esfuerzos si hay cambios el poder judicial no todo lo contrario día a día sentimos como que nos agrede en vez de defendernos se nos está quedando absolutamente insuficiente y ajeno a las demandas de igualdad de la sociedad entonces bueno ese es un camino dicho así muy rápido de reacción feminista insisto frente a una situación casi de aguante frente a la reacción patriarcal hemos pasado a la ofensiva y cada vez que hay pues eso sale la sentencia en la manada miles de mujeres salen a la calle el movimiento feminista el otro día cuando la excarcelación tardó exactamente 20 minutos 20 minutos en convocar las manifestaciones con una respuesta que ningún otro movimiento político consigue en este momento ¿no? entonces a todo esto yo creo que es importante también la idea de que estamos ya en una sociedad de la información que no es un futurible que es el mundo en el que estamos con todos los cambios no solo tecnológicos sino también económicos de formas de producción y todo lo que eso significa esos serían los elementos a analizar para valorar si estamos en una cuarta ola si los cambios en los que tenemos son importantes ¿y cuáles serían las reivindicaciones? en la primera ola si os acordáis reivindicábamos el acceso a la ciudadanía que es lo que se nos estaba negando en ese momento de construcción de la ciudadanía en la segunda ola demandábamos el derecho al voto a la educación a la propiedad y a ejercer profesiones la tercera ola aparece la familia el ámbito privado la sexualidad como elemento importante y aparecen las políticas públicas de igualdad el patriarcado se identifica en esa tercera ola y hay una crítica y un rechazo al sistema y en la cuarta ola si estamos en la cuarta ola luego decidís cada una en la cuarta ola hay un rechazo a ese capitalismo neoliberal por eso te decía que lo dejábamos para la cuarta ola toda esa reacción patriarcal desde los años 80 de ese neoliberalismo y de ese horror y de ese retroceso es un elemento que une a las movilizaciones actuales hay un rechazo al capitalismo neoliberal como un elemento fundamental de explotación económica y sexual de las mujeres o sea ya no es que ya no estamos viendo que patriarcado y capitalismo se lleven bien sino que el neoliberalismo ha hecho del patriarcado una condición necesaria para su desarrollo o sea como con la feminización de la pobreza no solo con las brechas salariales con una profunda explotación económica de las mujeres seguimos haciendo todo el peso de los cuidados pero además estamos en el aumento de la precariedad de las mujeres del trabajo desnormativizado para todo el mundo pero especialmente para las mujeres del trabajo sumergido realmente de una clase social nueva casi que es el precariado en la que la mayor parte somos mujeres o sea la feminización de la pobreza es una realidad no solo en los países del sur ni mucho menos es una realidad en todo el mundo y en nuestra realidad también entonces frente al patriarcado si en la tercera ola lo identificamos y le hicimos una crítica yo creo que la cuarta ola lo que incorpora es un rechazo a los procedimientos ¿me entendéis verdad? o sea ya no es un rechazo a lo que significa el patriarcado como sistema porque ya sabemos lo que es sino que rechazamos los procedimientos es decir no nos vale el acceso a la carrera judicial por ejemplo no nos vale la formación de estos jueces no nos valen los procedimientos como se sustenta el patriarcado por eso estamos trabajando mucho en toda la violencia simbólica que es la que alimenta el resto de las violencias y por eso estamos trabajando mucho en los procedimientos entonces sí que parece que también desde el punto de vista de las reivindicaciones hay un cambio hay un giro y me he pasado a lo económico pero hay una reivindicación explícita no solo el rechazo a la violencia sino específicamente a la violencia sexual que es ahora mismo quizá eso la que se está disparando y la que está provocando mayor deterioro en la vida de las mujeres ahora sí que he terminado gracias aplausos gracias 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 Gracias.